Hola, muy buenas tardes, vamos a empezar la jornada, invitamos a todos los que estáis ahí afuera. Gracias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta jornada divulgativa de la plataforma de edificación Passive House. Las personas y los kilovatios. Un gusto veros aquí y daros la bienvenida de parte de la plataforma como delegado de Cataluña. Aquí también nos viene a acompañar Luis Antonio Martínez de la Junta Directiva de la Plataforma y Michel Wasouf. Yo creo que un poco esta jornada nace de la inquietud de ver cómo podemos integrar los aspectos de confort, salubridad y eficiencia energética en los trabajos que estamos realizando para mejorar la calidad ambiental de nuestros edificios. Estamos frente a varias problemáticas. Uno es un consumo energético muy alto y otro es que vivimos, trabajamos, aprendemos muchas veces en espacios muy poco saludables. Ahora nos enfrentamos, tenemos a nuestras manos muchas estándares, las normativas, certificaciones, tecnologías, soluciones. Y creo que lo interesante de esta jornada hoy es presentar diferentes puntos de vista a través de proyectos concretos de cómo poder mejorar la calidad ambiental al interior de nuestros edificios. Michel ahora presentará después a los ponentes y también invitaros a los que no estáis en la plataforma. Es una plataforma totalmente abierta. Pepe es una organización sin ánimo de lucro, abiertos a que participen todos y todas independientemente de su profesión. Hemos pasado de la primera fase heroica de los primeros seis años y la plataforma ahora está con bastante movimiento y con jornadas técnicas, divulgativas, con visitas a obras, visitas a industriales, a fabricantes. Una red de profesionales y no profesionales que estáis muy invitados. También agradecer a AUS, a Marta, a Karina y la agrupación de sostenibilidad del Colegio de Arquitectos por su colaboración siempre en estas jornadas y concretamente la de hoy. Paso la palabra a Luis y espero que al final de las ponencias os animáis a preguntar, a participar, a generar un poco de debate que siempre es lo más interesante, creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Y buenas tardes, buenas tardes a todos. Me gustaría, en apenas un par de minutos, y desde lo que es la Junta Directiva de la Plataforma PEP, que es una plataforma, como ustedes saben, estatal y que está presente en las 17 comunidades autónomas, cubre todo el territorio nacional y también tenemos una fuerte colaboración con la península, con la parte portuguesa, con la península ibérica en su conjunto. Me gustaría decirles tres cosas hoy. La primera, lo ha dicho muy bien Oliver, pero yo quiero insistir en ello y me lo van a permitir que lo diga porque he venido a hacer aquí un sano proselitismo de la Plataforma PEP, de la Plataforma de Edificación Passive Caos, y es que la plataforma es una plataforma abierta. Hace un instante hablaba con esta señora, esta arquitecta que estaba acá, que dudaba de hacerse socia o no, y yo le decía, yo no conozco un sitio, una plataforma, donde por 96 euros al año se haga uno de la plataforma y a la vez de la Asociación Internacional Passive Caos, es decir, la expectativa de estar y pertenecer a la plataforma, en la opinión de todos sus socios, y estamos creciendo cada año más, sobrepasa la expectativa de pertenecer. Entonces, yo les animo desde luego a que formen parte de una plataforma abierta. Nosotros hablamos de edificios de consumo casi nulo, bajo estándar Passive House, naturalmente, porque en el estándar entendemos que es el estándar normalizado, más fiable y más eficiente que hay en todo el mundo, para hoy, hoy, bueno, en realidad no hoy, desde hace unos años, porque la fase heroica de la cual Michelle formaba parte de hace seis años allá que empezaron ellos, ¿no? Pero es, hablamos de la plataforma, es el sitio donde hoy, hoy, uno puede acudir a comprender, a hacer, a ejecutar, a construir un edificio de consumo casi nulo hoy ya, porque disponemos del estándar que más y mejor lo aseguran, que es el Passive House, pero somos una plataforma abierta. Hablamos de, obviamente, colaboramos con todas las organizaciones y acordamos que hay en todas partes, con los sellos verdes, naturalmente, con el concepto de casa biopasiva. Es decir, no somos una secta que esté reunida en torno a este concepto y allá nos hacemos fuertes, no, no. Y por eso hablamos de edificios de consumo casi nulo. Y esto, aunque es una obviedad, a mí me gustaría enfatizarlo. La plataforma de edificación Passive House, que en Cataluña es bastante potente, esa es la verdad, y gracias al trabajo, obviamente, de Oliver y las personas que estuvieron antes también, pues es una demostración de ello. La segunda cosa que les quería decir es que es cierto y es verdad que no sabemos hoy dónde estará el parámetro final de la demanda de calefacción de un edificio. El Código Técnico de la Edificación, ya en su reforma del septiembre pasado, que entró en miguelo en marzo, ya se va acercando. Este mismo Código Técnico nos dice, en su preámbulo, si lo ha leído, nos dice, ojo, que dentro de poco vendrán medidas más restrictivas. Claro, debe llegar al 2018 cumpliendo la directiva del año 2010. No sabemos cuáles van a ser esos parámetros finales. No sabemos cuál va a ser la demanda de refrigeración. No sabemos cuál va a ser la demanda de energía primaria al edificio. Su número final o de partida de cumplimiento de la directiva. Pero en la plataforma tenemos clarísima una cosa. Y es que sean los que sean, pasan por donde la plataforma está. ¿Saben aquello de… Permítanme el ejemplo. ¿Saben aquellos del centro del campo en el partido de fútbol? Que el que está en el centro del campo irá al juego por donde quiera, pero al 95% de posibilidades, al 99% pasa por el centro del campo. La plataforma de edificación Passive House, edificios para diseñar, pensar, construir, fabricar, formar y comercializar edificios de consumo, casi uno de los que están en el centro del campo, está en el centro de eso. Entonces, sea como sea lo que diga el código técnico dentro de dos o tres años, cuando vuelva a ser reformado, la plataforma ya está en ese lugar por donde todo eso pasará. Y por eso invitamos a todos ustedes y a las personas que se acercan a conocer la plataforma muy claramente y les decimos que en la plataforma hay que estar sí o sí, como uno puede estar también en otros sitios, en otras asociaciones, porque sea como sea se resuelva esas condiciones técnicas, quien quiere anticiparse a ellas, quien quiere innovar, quien quiere tomar ventaja en el mercado, pero si está en la plataforma ya está por donde eso va a ser, ya está en el centro de donde se dominan, desde el punto de vista técnico o de mercado, esas características o componentes o parámetros o estrategias en las cuales uno, si es un profesional de esto, está posicionado para lo que a cada uno le interese, para proyectar edificios, para vender materiales, para vender equipamiento o para otra clase de cosas. Esta es la segunda cosa que le quería decir. En la plataforma estamos en el centro del campo del juego y estamos abiertos en ese centro del campo. Y la tercera cosa que me gustaría decirles es que esto es una plataforma profesional. No sé si ustedes lo saben, pero el perfil de los socios de la plataforma P, el 50% de los socios son arquitectos. Luego hay un 23-25% que son ingenieros. Luego hay un 15% que son promotores y constructores. Aquí incluyo también los que pueden ser distribuidores. Y luego hay un 4-5% que son fabricantes también, de ventanas, de sistemas de ventilación, etc. Y luego también hay otro 3-4% que es muy variopinto, que son profesionales también del sector de la construcción y que tienen a lo mejor papeles más pequeños, abogados, personas de marketing, que también les interesa esto de cómo se vende o cómo se comercializa estas viviendas. Es decir, en la plataforma se reúnen todos los actores o la mayoría de los actores en los cuales la vivienda tiene que tener lugar. Y cualquiera que viene a la plataforma que es abierta y que está tratando los temas con los cuales uno puede dotarse de las capacidades para construir esos edificios, sean viviendas unifamiliares, adosados o grandes bloques o de edificios del tercidario, en la plataforma uno tiene interlocución con esos sectores, directa. Yo soy arquitecto y digo, vale, pero ¿dónde tengo el promotor? En la plataforma. ¿Dónde tengo el constructor? En la plataforma. ¿Dónde tengo el que hace ventanas que ya cumplen con los requisitos del estándar pacificador que es el máximo del requisito del edificio de consumo casi nulo? En la plataforma. ¿Dónde tengo el fabricante de los sistemas de ventilación? En la plataforma. ¿Dónde tengo el distribuidor de materiales para que yo pueda conseguir? En la plataforma. ¿Dónde tengo la formación para yo capacitarme como arquitecto, como arquitecto técnico, como constructor, para construir el edificio, para saber cómo se instala una ventana? En la plataforma. Es decir, el juego de los actores del sector es extraordinariamente enriquecedor. Y todo eso además se puede proyectar internacionalmente. Y esta es la tercera cosa que le quería decir. Es decir, sea porque la plataforma pacificador es abierta, sea porque está por donde el juego de los edificios de consumo casi nulo va, está pasando y va a pasar todavía más. Y sea porque es donde se reúnen la mayoría de los actores que son ya y van a ser más protagonistas de la llegada del edificio de consumo casi nulo en España, la plataforma, entendemos honesta y abiertamente, es un sitio bastante adecuado para estar, participar y luego cada uno que encuentre su papel. Y esto es lo que les quería decir, aparte de desearles una extraordinaria jornada y, por último, agradecer, como ha hecho también Oliver, a los patrocinadores de PEP. PEP se financia con la cuota de sus socios, con lo que sus patrocinadores le dan. PEP es una asociación independiente sin ánimo de lucro. Un patrocinador patrocina, estamos muy contentos, pero los criterios los tiene la asociación. Y también con los proyectos de investigación europeos que consigue. Entonces, es justo, y yo quiero hacerlos, precisamente también agradecer a los patrocinadores de PEP, que los tienen ustedes aquí, en el patrocinio técnico a Sankoven, en Cybercomer, en Nowhouse, y especialmente en el patrocinio premium, que es el máximo compromiso de participación y compenetración con la plataforma, a Schroeder System y a Zender. De modo que, muchísimas gracias, por supuesto que tengamos ustedes una jornada extraordinaria y muchísimas gracias también por aguantarme este pequeño rollo, que agradezco su comprensión por él mismo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo soy Michel Wasouf, arquitecto y socio fundador de la plataforma PEP, y tengo el placer hoy de moderar esta jornada técnica, así que me va a tocar un poco hacer de guión de las tres ponencias que vamos a empezar ahora mismo, y al final espero que vamos a tener un debate bastante enriquecedor. El tema de la jornada es las personas y los kilovatios. O sea, aquí, sobre todo, lo que ha dicho Oliver, vamos un poco a ver cuál es la relación entre lo que es la bioarquitectura, la biobiología y el estándar de Passive House. Hace unos años el presidente de la Asociación Española de Baubiología ha dicho que Passive House y Baubiología están condenados a entenderse bien y a ir juntos, así que esperemos que en este sentido también será la conclusión de esta jornada. Vamos a empezar con Elizabeth Silvestre, que va a hablar sobre edificios sostenibles y saludables, biohabitabilidad. Luego tendremos los usuarios de la casa Alarix House, que son Itziar Pagés y Jordi Vinaré, que van a hablar sobre sus experiencias en la casa que ahora está en proceso de certificación Passive House y que se ha hecho con criterios de Baubiología. Vamos a ver cómo se sienten allí las personas y los kilovatios. También estará María Molins, que es la arquitecta técnica que ha trabajado en este proyecto. Y al final vamos a tener a Joaquín Ferrer, que viene de la empresa de EcoSpy y que nos va a hablar sobre los materiales naturales. El título de su intervención es Aislamientos Vegetales, Características y Ventajas. Yo voy a dar dos líneas sobre Elizabeth Silvestre, que me imagino la mayoría de las personas aquí las conocen bastante bien. Él ya es doctora en Biología, ha hecho un máster de Bioconstrucción IBN, especialista en Biología del Hábitat, ha trabajado en el campo sanitario en la última etapa como jefe de Citogenética y Biología Molecular. Espero que sobre esto no nos vas a molestar demasiado. En la actualidad centra su labor profesional en el campo de la salud ambiental. Colabora con profesionales de la salud y arquitectos como asesora en biohabitabilidad en el diseño, la construcción y la rehabilitación de espacios. Es docente en biohabitabilidad en varios másteres y postgrados. También en algún curso nuestro sobre Passive House hemos tenido el placer de tenerla como profesora. Es autora del libro Casa Saludable del 2009 y recientemente acaba de salir un libro suyo que se llama Vivir sin tóxicos. Así que te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en principio, primer de todo agradecer al Pep, a la plataforma y al Oliver que hemos estado más en contacto. Pues el que me hayan invitado a que compartir con vosotros. Y felicitaros por el título. O sea, realmente dice mucho de por donde, pues lo que estabais comentando ahora, pues queréis que por donde vaya la plataforma. Porque claro, yo de otra forma no la entiendo, pero no la plataforma, cualquier forma de construir. Porque en realidad el fin de construir, de hacer un edificio, de hacer un domicilio, es para que se pueda promover la vida de las personas. Y que se pueda hacer de una forma saludable. Entonces, cualquier edificio que impida o que comprometa la salud de sus usuarios, pues ahí es donde tenemos que falta un anclaje importante. Personas y kilovatios. Y está bien también en el principio personas, porque hasta ahora yo creo que solo os habéis ocupado de los kilovatios, ¿no? O sea, números, muchos, muchos. Y ahora será interesante también ver qué pasa con las personas. ¿Qué números necesitamos las personas para estar bien en esas casas? Porque de kilovatios no os voy a hablar, porque creo que lo tenéis bien resuelto. O sea, está muy claro, está muy bien hecho. Sabéis, o sea, sabemos todos dónde tienen que ir los edificios, evidentemente. Y como ahora de alguna manera el compañero, yo diría como un titular sería, ya estáis construyendo ahora las casas del futuro, ¿no? O sea, cuando venga el código técnico, pues estaréis en medio del campo y esto funciona. Entonces, bueno, sería ese cero nulo a nivel de gasto energético, pero estaría súper bien si se pueda encajar con un 100% de biótica. O sea, llegar a esa unión en que una casa sea 0% eficiente, bueno, que no gaste energía, ¿no? Muy eficiente y un 100% biótica para las personas, pues eso sería realmente lo que se hace, indicaría que se están haciendo bien las cosas. Porque si no siempre vamos haciendo, se adelanta, pero después hay que volver a solucionar estos problemas que se han generado por no haberlos tenido en cuenta. Y ahora ya sabemos, yo creo, muchas cosas como para dejarlas en el tintero. Bueno, esto es vuestro, ya lo veis, ya os lo he cogido del tríptico. Entonces, es interesante vuestro posicionamiento en el sentido de decir, bueno, esta calidad del ambiente interior tiene que ir muy de la mano en que los factores físicos, los factores químicos y los factores biológicos estén contemplados de manera, insisto, que ese espacio sea muy biótico. Y cuando digo biótico, aquí también nos vamos a saltar el código técnico, saltar en el mejor sentido de la palabra, es decir, lo vamos a cumplir todos al 100%, porque el paso que vamos a dar es a ir a unos estándares que van a ser los de nuestra biología, los de nuestro cuerpo. ¿Cómo nos sentimos bien? ¿Qué cantidades, qué unidades necesitamos? Cuando vamos a medir, mediremos qué necesita mi cuerpo. Y el mejor referente es ese referente de la naturaleza, del ambiente en el que nosotros estamos a gusto y estamos a bien. Entonces, si llegáramos a ese punto, que es donde entronca con lo que Michel nos estaba comentando, de que supongo que te referías a Petra Heavens, ¿no? La arquitecta del IEB, del Instituto Español. No recuerdo, pero era fundador de la plataforma. Ah, también era fundador. Bueno, no sé. Ahora es Petra, Petra Heavens, en estos momentos es la presidenta. Entonces, pues que esto vaya unido es de la única manera, es decir, vamos a hacer casas, insisto, muy eficientes y que sigan los parámetros de la biohabitabilidad. Y para traducirlo, no es una palabra, todo lo que empieza por bio es moda, como la sostenibilidad, todo el mundo es sostenible, no. Esto es espacios habitables desde el punto de vista de la biología humana. Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, ¿y cómo funciona mi cuerpo? Pues os digo que cuando apliquemos esto, nuestras casas, nuestros edificios, todas evidentemente estarán dentro de los parámetros que el código técnico nos ponga de aquí a unos años, fijo, sin saber los que nos va a poner, igual que ahora estabais hablando lo mismo con los kilovatios. Es decir, ¿qué pasa con estos materiales que ayudan a que puedan crecer esos microorganismos? ¿Qué pasa con todo el tema de las radiaciones, con las instalaciones eléctricas, cómo se va a comportar con los equipos que se están introduciendo para tener esa ventilación mecánica? Y también qué pasa con la radioactividad, no solo de los materiales, sino también del subsuelo en el que se construye. Y veremos cómo hay que tener toda una serie de parámetros en mente que no es tan difícil, porque ya sabemos cómo hacerlo, y simplemente es contemplarlos. Bueno, esto nos lo sabéis vosotros mejores que yo, los de la PEP, estos cinco principios básicos, entonces sería como analizar en cada uno de estos principios cómo lo hacemos y si es necesario, porque igual algunos están súper bien resueltos, si es necesario hacer un pasito más para poderlos adaptar para que, insisto, nuestros organismos estén bien y no se quejen a la corta o a la larga, porque también a veces es como, como no noto nada de momento, pues todo está bien. Bueno, es que a veces los organismos más sensibles sí que dicen aquí yo no estoy muy bien, el aire no estoy a gusto, es un ambiente… Pero hay personas que hasta el cabo de unos años no saben que tienen algún tipo de problema derivado de ese ambiente en el que estamos. Y ahí sí que es un paso más para apostar realmente y para ser innovadores, porque de alguna manera lo que nos viene de las organizaciones que velan por nuestra salud, desde la Organización Mundial de la Salud o de los planes de salud y medioambiente a nivel europeo, ya salís vosotros. O sea, si los miráis, dirán, ya empiezan a salir cuidado con el ambiente interior de los domicilios, no solo de los edificios de oficinas o más tecnificados, que esto ya está muy contemplado, sino también de los domicilios. ¿Cómo se hacen las instalaciones eléctricas para que las personas que estamos ahí cada día, cada día, muchas horas, pues no nos afecten? Es decir, no te dan números todavía. Esto no existe desde este tipo de organizaciones. Pero sí que te están diciendo que se están dando cuenta que el medioambiente juega un papel relevante en nuestra salud. Ahí cuando le decían, no me nos contarás nada de genética, pues sí un poquito. Yo he estado 19 años como genetista, ¿no? Entonces ahora estoy en el campo de la salud ambiental desde otros más de 10. Lo que sí que se puede decir es que un 20% de nuestra salud, de nuestro estado óptimo, depende de nuestra genética, de esto que cada uno, pues papá y mamá nos han dado. Pero luego todo el resto del 80% es del ambiente en el que vivimos y trabajamos, que es capaz incluso de modular la expresión de nuestros genes. Esto es lo que se conoce como la epigenética. Y no voy a entrar más, pero solo es para dar esa pincelada de que realmente el ambiente es importante. Y nuestro ambiente actualmente en la sociedad occidental es los edificios, porque nos pasamos el 90%, como decíais vosotros, pues en la oficina, en casa, o los niños en el colegio, o los que sois arquitectos, pues en casa tenéis vuestra oficina también, o los independientes, ¿no? Pues es muy importante ese espacio por el tiempo que vamos a pasar en ese espacio. Y a pesar, y eso es otro dato que me gustaría que quedara claro, a pesar de que es cierto que en la mayoría de edificios estamos expuestos a dosis bajas, ya podemos decir que esas dosis bajas de lo que sea, de las sustancias químicas o de las radiaciones, no son tan inocuas como a priori pensábamos. Y que en personas muy sensibles enseguida hay sintomatología y en otras, pues pueden tardar más años. Entonces, conociendo todo este cambio de paradigmas a nivel de toxicología, está muy claro que mirando hacia ese futuro muy inmediato, además de los kilovatios, hay que tener en cuenta las personas, porque es para que se van a construir estos edificios, e insisto en hacer esas casas desde el punto de vista de la biología. Otra vez os cojo vuestro gráfico. Me interesa cómo se va construyendo esta dinámica, porque, para hacer un punto, decimos, partimos de los edificios actuales, y supongo que no hace falta que entremos, que decir que los edificios actuales, además de no ser eficientes, tienen toda una serie de componentes, de agentes ambientales, que ya sabemos que enferman a las personas. Por lo tanto, lo que decía, partimos de unos edificios que sabemos que tienen problemas. Pues, ya que vamos a ir subiendo, para subir ese nivel a nivel de kilovatios, no nos olvidemos en cada nivel de ir sumando cómo hacer para que no volvamos a hacer lo mismo, un edificio muy eficiente, pero que sigan como los actuales. Pues, que cuando cogeis el periódico, de vez en cuando, pues eso, síndrome del edificio enfermo. Se ha cerrado el edificio de la calle tal de Barcelona, pues porque sus ocupantes tienen esta enfermedad tan nueva como es la lipotrofia semicircular o casos de estos similares. Entonces, no perdamos de vista esa referencia. Los edificios actuales pueden servir de referente de kilovatios, pero también de condiciones de calidad del ambiente anterior. Y me atrevería a decir que la mayoría, muy pocos no, pero la mayoría, cumplen las normas del código técnico de la edificación y cumplen lo que se les pide. Pero llega a ese punto en que la biología, las personas, en ese ambiente hay algo, y ahora veremos que es ese algo, que no acaban de estar bien. Entonces, bueno, ahí es donde otra vez romper esa lanza para unificarlo. Si tuviéramos que hacer un desglose de todo lo que se asocia a un edificio enfermo, pues evidentemente podríamos estar, ya veis, el panorama es amplio. Sobre todo, como estamos en una jornada de PEP, yo haría hincapié en que muchas de las patologías que tenemos actualmente, las del edificio, del síndrome del edificio enfermo, se relacionan en el momento en que se empiezan a hacer más herméticos y más tecnificados los edificios. Antes, no es que había puentes térmicos, no, es que había, bueno, no sé, túneles. Entonces, no había problemas, eficientes no eran, pero no había problemas de radón o de compostos volátiles, o de muchos, había otros tipos de problemas. Pero sí que sabemos que cuanto estos edificios nuevos, que la definición podía ser moderno, hermético y altamente tecnificado, esa combinación es un cóctel que si no está bien ajustado, pues ya sabemos que no nos da, pues no nos da muy buenas, muy buenas, unas condiciones muy bióticas para nuestro organismo. Luego estaría el tema de los materiales de construcción. Y ahí también podríamos comentar mucho porque a lo mejor no hace falta hacer una PEP con bioconstrucción, que sería lo ideal, pero aunque se haga con un material que sea más convencional, si se tienen en cuenta este tipo de normas de la biología, no te va a dar problemas, aunque no sea el más sostenible, aunque no sea el más ecológico, aunque no sea local, aunque no sea lo que haríamos si trabajáramos con una bioconstrucción 100%. Pero que en cualquiera de las fases en las que estéis trabajando podéis aplicar todos estos parámetros de vihabitabilidad. Si llegáis al 100%, perfecto, pero si no, se puede llegar. Bueno, iríamos entrando en toda una serie desde todos los compostos químicos, que ahora es intentar explicar un poquito, y que este pool, este cóctel, haría pues eso, que la calidad de ese, aquí pone aire, pero diríamos ambiente, porque realmente es todo el global, es el ambiente interior, pues no nos ayude a estar tan bien. Y en realidad, cuando trabajamos desde la vihabitabilidad, que insisto, se trata de diseñar, de construir, de rehabilitar espacios desde el punto de vista de la biología humana, y que lo podéis aplicar a una reforma de una habitación, de una casa unifamiliar, de un edificio de oficinas, de un barrio, de una ciudad, o sea, a nivel urbanístico, lo podéis aplicar a todas las escalas de actuación. Se trata de que el edificio actúe como una tercera piel, igual que tenemos nuestra primera piel y la ropa es nuestra segunda piel. Y cuando digo una tercera piel, insisto, porque nos quede claro que tiene que funcionar del mismo modo que funcionamos nosotros. Y esas son nuestras normas. Por eso digo, vamos a cumplir el código técnico del futuro, porque como vamos a trabajar con dosis muy pequeñitas de todo, pues no habrá problema. Bueno, ¿qué hacemos desde la vihabitabilidad? Pues hacemos como una planificación de todo el entorno que tenemos, donde construimos, donde tengo mi terreno, qué hay en ese terreno, cuál es la geología natural del terreno, qué factores de riesgo conocidos están en ese entorno, desde el punto de vista de radiaciones, de sustancias químicas. Y una vez tenemos analizado, es hacer un buen diagnóstico de ese terreno, o si tenemos que rehabilitar un edificio, un diagnóstico del edificio antes de tocar absolutamente nada, desde los materiales, cómo funciona todo el sistema de ventilación, absolutamente el terreno, todo de instalaciones. Después, antes de hacer nada, insisto, esto es muy importante, planificar desde el punto de vista, insisto, de los criterios de la biobiólogía, de la bioconstrucción, de la vihabitabilidad, todos van en esta línea de ser muy estrictos en parámetros. Ahí el material juega un papel muy importante, y sobre todo los materiales que van a estar en contacto con los acabados, porque son los que en realidad nosotros vamos a estar en contacto cada día, cada día, cada día. Y lo que os decía antes, a lo mejor si no hacemos un edificio 100% bioconstrucción, podemos ser un poco más flexibles en materiales que van incluidos en la sección técnica o constructiva, perdón, o en la parte de exterior, de fachadas, pero a nivel de interior no podemos, y más en una pasiva, ahora veremos, porque yo ya digo que no tendremos problemas. Todos los parámetros de calidad del aire, no del ambiente, las temperaturas, las humedades relativas, la velocidad del aire, ahora veremos, el tema de la ionización, el tema de la iluminación, y después, evidentemente, esto de ese pack de cómo la responsabilidad de los recursos. Y voy a introducir un tema que me parece muy interesante, porque vosotros como técnicos haréis una casa, estaría súper bien, ¿no?, nula, cero, y 100% biótica, pero que luego también va a depender ese ambiente, depende no solo del entorno que hemos creado, sino de los hábitos de esos usuarios. Y eso es muy importante, porque a veces uno se hace, pues, estira el presupuesto para ir a buscar esos materiales que sabemos que no incluyen toda una serie de agentes que no queremos tener en casa, pero después el uso que se hace de esta casa, de esta vivienda, genera la introducción de toda una serie de sustancias o de agentes que hacen que ese electroclima no sea favorable y es por el uso que se hace de esa vivienda. Y eso también es importante. Yo os lo lanzo, porque a lo mejor, o sea, ya que hacéis formación y estáis haciendo investigación y sois como referente, de poder hacer un poco también ese como catálogo para el usuario o decálogo, ¿no?, de que sea muy consciente, que igual le dejáis una casa en muy buenas condiciones, pero que el uso también es muy importante para que esas condiciones se mantengan. Esto es otro tema. Bueno, como podéis ver, tendríamos que analizar muchísimos parámetros que ahora no vamos a explicar, pero para que veáis un poco, pues, la complejidad de acabar de definir un ambiente interior realmente, pues, muy biótico. Esto son los parámetros, como veis abajo, del IBN, del Instituto de Biología Alemán, que son los estándares que tenemos más restrictivos desde el punto de vista de la biología humana. Una reflexión. Una reflexión porque, en realidad, aquí estamos hablando de personas de kilovatios. Esta diapositiva no es mía. Esta diapositiva me la han cedido el presidente de la FEDECAI. La FEDECAI es la Federación Española de Empresas de la Calidad del Aire Interior, del Ambiente Interior, y la CSEM es la Catalana, Asociación Catalana de Empresas de la Síndrome de la Difícil Malal. En el 2013, en Barcelona, se hizo una jornada técnica justo que se hablaba de los edificios saludables, pero no era solo PEP, eran edificios saludables en general, no pasivos. Entonces, bueno, el presidente de la FEDECAI nos presentaba esta gráfica de un estudio de la Universidad de Arus de Dinamarca. Los datos del estudio son muy interesantes. Yo os he hecho un pequeño resumen también para reflexionar. Fijaros que esto no lo decimos los de la biohabitabilidad, que ya sabemos todos que somos muy estrictos y vamos a hacer todo lo mínimo que podamos. Esto lo dicen los señores que están en los comités de AENOR y que están en las asociaciones de FEDECAI y de la CSEM. Es decir, que los límites con los que ellos trabajan, los niveles, están bastante por encima de los que trabajamos desde la biohabitabilidad y la biología. Entonces, la reflexión que hacían era, bueno, van a ser enemigos irreconciliables el hecho de la salud, esa calidad del ambiente de interior y llegar a esas casas passive, que era lo que ahora está clarísimo que hay que llegar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, presentaba toda una secuencia de números para un edificio de oficinas en el cual esto está súper estudiado. Estos edificios que decimos que son enfermos y que lo decimos porque la Organización Mundial de la Salud desde el año 82 los tiene catalogados, como aquel edificio en que más de un 20 a un 30% de los usuarios tienen síntomas derivados de los factores ambientales del mismo edificio. No es que el edificio esté enfermo, sino que tiene la capacidad de enfermar a las personas. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues que actualmente la OMS nos diría que un 30% de nuestro parque inmobiliario podía estar etiquetado como edificio enfermo de oficinas, porque la etiqueta de síndrome del edificio enfermo, de momento, la OMS solo la tiene catalogada para oficinas. Y estos son los datos. O sea, el absentismo de estar en esos ambientes, pues incrementa un 5% y la productividad disminuye un 15%. Yo no os he traído todo el resto de diapositivas que te explicaban cómo al final del año esta empresa salía perdiendo por no arreglar esa deficiencia en la calidad del ambiente interior. Entonces, si os fijáis en la curva, es vamos a bajar el consumo hasta llegar a ese punto de inflexión en que empieza a disminuir la calidad del ambiente interior. Y ese es el punto donde se tendría que llegar si realmente las cosas, estas viviendas, como decíais, que se hacen en el presente, no sigan sirviendo para el futuro, porque si no se tendrá más trabajo de rehabilitación de la parte de salud de esos edificios. Y a lo mejor ese punto óptimo para las viviendas convencionales no podría llegar a los 15. A lo mejor tendría que ser un poco más alto, pero a lo mejor sí que podría llegar, incluso bajar, para un edificio de bioconstrucción realmente bien ejecutado. Entonces, esto también es para que se va... Porque, claro, desde estas asociaciones no nos hablan de bioconstrucción. Estoy hablando de la parte más convencional de construcción. O sea, es la asociación que siguen las normas de AENOR. Entonces, estas reflexiones que sirvan para los que estáis ya en esa línea de más salud, tenerlo en cuenta, porque al final lo que no te vas a gastar en implementar en ese diseño del edificio, yo siempre digo, gastarás la casa almecha, ¿no? Que bueno, pero si no, es como la empresa tendrá ese déficit en estos números. Os decía, esto está catalogado y muy bien descrito por la OMS y en la bibliografía como el síndrome del edificio enfermo, pero también, desde hace muy... no hace... 2007, ya se ha etiquetado en la bibliografía científica lo que es el síndrome de la casa enferma. Y ahí no hace falta que de un 20 a un 30% de los usuarios refieran a algún tipo de sintomatología, sino que solo con una de las personas de la familia tenga problemas derivados de ese ambiente, pues a esa casa le podríamos poner la etiqueta como un síndrome de la casa enferma. O sea, estos temas mirando la bibliografía y estoy en el campo de salud, ¿no? Entonces, eso, pues persona que le han pintado su casa o la han reformado y la han cerrado y entonces la persona tiene problemas de alergia o problemas respiratorios o, bueno, podríamos ir haciendo un poco toda la relación, ¿no?, por los materiales o, bueno, pues ejecuciones mal realizadas por el tema, ya lo conocéis, ¿no?, de las humedades y tal. Entonces, como tenerlo muy en cuenta porque ya sabemos que todo esto existe. Entonces, os pongo aquí una pincelada. ¿Qué pasa con los intercambiadores de calor? Aquí hace poquito, yo estuve en Vitoria, el laboratorio del gobierno vasco tiene unos estudios muy buenos, no recuerdo el nombre del investigador en estos momentos, pero tiene estudios muy buenos y muy precisos, esto que os gusta hacer que todos lo… hacéis los números, ¿no?, de cómo son deficientes y cómo se recupera el calor en estas casas. Entonces, hasta aquí muy bien, pero claro, después, estás ahí en las charlas y dices, bueno, la humedad relativa llegamos a un 37, un 38, un 39. Los que sepáis un poco de calidad del ambiente interior ya sabéis lo que significa. Si es un ambiente muy seco, por debajo de los 40 de humedad relativa, pues si además se juntan otra serie de factores, es uno de los factores que está asociado a esto que os comentaba antes de la hipotrofia semicircular. Entonces, es interesante que la investigación vaya para que esos intercambiadores de calor, además de ser muy eficientes recuperando el calor, lo sean también recuperando esas condiciones de humedad relativa del ambiente, porque si no esto puede ser un problema, y más si son oficinas. En una casa igual, pero si son edificios de oficina todavía más. Otro tema interesante que también se tendría que comentar para seguir investigando es el tema de la ionización. ¿Qué pasa con ese aire propulsado por los tubos? ¿De qué materiales son? A mí me ha gustado, ahora que fuera hay un expositor que tiene varios tipos de conductos, metálicos, termoplásticos. Entonces, es muy importante el tipo de plástico, ese tipo de plástico, porque claro, hay uno que he dicho, ah, mira, este me interesa, porque dice, es antiestático. Digo, ah, esto me interesa, porque vamos a tener un problema menos a nivel… Pero yo preguntaba, ¿qué tipo de aditivos se le ponen a este plástico para que realmente tenga estas características? Entonces, es muy importante que se pueda afinar hasta ese punto. Es decir, dentro de los plásticos, no todos son igual de bióticos, ya sabemos bastante de este tema. Entonces, ya sabéis que los plásticos, pues puede ser un polietileno, un polietileno, o sea, podemos tener incluso, el PVC se sigue poniendo que tendría que estar ya casi denostado, ¿no? Entonces, ahí sí que es muy importante que se terminen de definir los más saludables. Pensar que, por ejemplo, en la alimentación, que diríamos que somos el sector más estricto, porque todo lo ingerimos, la OMS, el plástico que de momento no deja de recomendar, porque los demás no lo recomienda, para uso alimentario, es el que lleva el número 5, si veis las etiquetas de medios, de reciclaje, lleva el número 5, que significa que es el polipropileno. Entonces, bueno, ya sabemos algo. Más cosas. Ver ese aditivo que se pone, se añade a ese plástico para que no tengan esas propiedades de ionizar el ambiente, ¿no?, de antestática, vamos a ver qué tipo de aditivos, porque es que va a terminar pasando al ambiente y no podemos elegir las moléculas que respiramos y las que no respiramos. Entonces, también es como un paso más para terminar, yo creo que esto hay que ajustarlo, el tema de recuperar bien la humedad y de analizar bien los conductos a nivel de ionización. Porque, claro, cuando miras y dices, no, es que este es un poco más caro, digo, pero es que a lo mejor vale la pena en algo tan importante invertir en un material un poco más caro, porque es que por ahí va a pasar cada día, cada día, cada día el aire que vas a terminar respirando. Es súper importante ese conducto. Igual te lo puedes ahorrar, no sé, de un suelo que sea más sencillo, me invento, pero de ese punto tendría que estar como muy bien resuelto. Más cosas de los materiales. Estamos cerrando el edificio. Sabemos los problemas que se tienen ya en esos edificios que hemos visto actuales, que están ahí en la base de la curva. Y uno de ellos es la emisividad de la radioactividad. Entonces, lo mismo. Ahí tendría que estar, y ahí sí que me gustaría, que desde, no sé si aquí hay alguien que se dedique a revisar los códigos técnicos, tendría que estar ya integrado en el código técnico, el análisis obligado del radón, del garradón, a nivel del suelo de construir. Porque no significa que no se va a construir. Se construirá igual, pero se van a tener que ejecutar de una forma técnica que evite que ese gas radioactivo pase al interior de las viviendas. Han salido dos nuevos estudios súper interesantes, ya digo alarmantes, porque aquí en España tenemos tres universidades súper potentes en investigación, que es la de Galicia, la de Cantabria y la de Barcelona, cómo el cáncer de pulmón de personas no fumadoras está en el número uno por ingesta, perdona, por inhalación de garradón. ¿Y esto dónde se da? En el edificio. Entonces, esto tendría que estar sí o sí incluido. Es un análisis muy fácil, no cuesta mucho dinero. No sé, a mí la Universidad se hace por 300 euros. Entonces, desde lo que es un proyecto de una obra, esto es res. Y es muy importante porque se evitan muchos problemas. Y si esto se da en casas mal ventiladas, o en casas muy estancas, pues si las vamos cerrando, yo me pregunto qué puede pasar. Lo mismo con los compuestos volátiles. Ya sabéis que todos los materiales no son estables. Esto es un contrachapado, hay unas colas, son capaces de volatilizarse, pasan al ambiente y las acabamos respirando. Entonces, por eso decía, esa parte interior de lo que vamos a estar en contacto, lo que vamos a respirar, ahí tenemos que ser muy estrictos. ¿Y cómo se comporta con el electroclima? ¿Cómo ese material que voy a poner me va a ayudar a que se generen más campos eléctricos o no? ¿O cómo se van a comportar con que se cree estática la electricidad estática o no? Entonces, ahí todos estos temas también tendrían que estar muy bien porque, además, bastantes de las ejecuciones de PASIF van muy asociadas a construcciones ligeras con madera. Entonces, cuando trabajamos con construcciones de obra maciza, la misma estructura ayuda a que todas esas instalaciones que pasan por las paredes maestras pues hagan esa toma de tierra y no hay tanto problema. Pero una casa de construcción ligera acaba siendo, bueno, una parrilla, es así. Entonces, es tan sencillo, y voy diciéndolo sencillo porque esto ya se puede solucionar, como hacer una instalación eléctrica biocompatible. Entonces, tienes todas las prestaciones que te va a dar esa casa y, además, evitas tener problemas con el electroclima. Y luego, todo el tema de agentes biológicos, que lo mismo, si construís una zona que es muy húmeda porque es así ese subsuelo, a pesar de que hagáis todas las ejecuciones necesarias para evitar que por capilaridad o tal haya ese tipo de problemática, para evitar que en un futuro, y más en un ambiente que va a estar cerrado, pensar que cuando se generan mohos, en el momento que tú ves ahí la floritura, antes, ya no ha habido muchas esporas y las personas ya están con problemática para evitar poner materiales en esos espacios que sean caldo de cultivo, que sean comida para estos agentes biológicos. Entonces, también hay muchos materiales, por ejemplo, que son inorgánicos a nivel de aislamientos y te ahorras después una serie de problemas porque tú dentro de ahí has pensado en eso para ese espacio y sabes que ese material lo va a poner muy difícil para que estos bichitos allí puedan crecer. Otra de las curvas para ir pensando, claro, cuanto más cerramos, cuanto menos ventilamos, más se concentran estos contaminantes o estos compostos volátiles que nos vienen de los materiales, pero tampoco ventilando mucho ganamos más. Por eso que llega un punto, aquí se tendría que analizar un poco en qué nivel ponemos este estándar y aquí tendrían que ser como dos estándares. Uno para una construcción más convencional y otro para una construcción muy bio. Porque seguramente ahí podrían haber unas diferencias de lo que necesitaríamos de ventilación para que no se... Si no ponemos materiales que tengan contaminantes, pues ya podemos ir a cero, no hay problema. Pero si no, hay que contemplarlo. Y luego insisto, porque antes también me comentaban fuera hablando, me decían, no es que normalmente en las casas ponemos unos medidores de compostos volátiles, entonces cuando se disparan, pues el sistema de ventilación se pone en marcha e incrementa la velocidad. Entonces, claro, yo he preguntado, ah, pues esto es interesante, pero ¿es de los materiales o de que los usuarios generan ahí...? Ah, pues luego estaría bien que cuando hagáis una casa la monitorecéis unos días antes de ponerla en marcha para poder distinguir un poco, porque igual están bien ejecutadas, mejor de lo que nos pensamos y simplemente también los usuarios ahí tienen una parte muy importante para que después el comportamiento de este espacio siga siendo muy biótico. No es lo mismo uno que va a fumar en casa que uno que no fume. Si entendemos esto, pues lo vamos a agrandar más por los materiales. Más buenas noticias, que hay materiales que no hace falta saber mucho de compostos volátiles ni de química orgánica. En Francia, desde el año 13, 2013, en septiembre, es obligatoria esta etiqueta, que es el simil de nuestra eficiencia energética aquí. Entonces, cuando compras un material, te pone A+, A, B o C. Aquí tenéis desglosado qué significan porcentajes de formaldehido, toluenos, chilenos, de todos estos volátiles, y la última lista del total, de los compuestos orgánicos totales, de todos los que hay. Pero os digo, sin saber mucho, si yo digo, bueno, pues voy a escoger materiales A+, pues ya sé que estoy haciendo un paso muy importante para esos acabados de interior. Muchos de los materiales que se están comercializando aquí, además, pues algunos tienen esa función también de absorber estos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, bueno, muchos, los más detractores del yeso en este caso. Es que el yeso no es muy de bioconstrucción. Bueno, es lo que os decía antes, a lo mejor no hace falta terminar a ser un 100%, pero yo pongo un yeso que lo tengo certificado, ahora os enseñaré lo que es certificado, y que además actúa, pues tiene todas las compuestas de cerámicas, con ceolitas, y me absorbe eso que se va a generar, y es otro plus. Entonces, también ir investigando por esta parte. Esto, por ejemplo, es una etiqueta francesa, que te dice, respira mejor, la etiqueta que te guía. Entonces, bueno, los laminados, ponemos esos suelos laminados, que este, por ejemplo, digo este, no sé cómo podía decir otro, un laminado cualquiera, pues si tienes la etiqueta me quedo más tranquilo porque va a emitir menos, va a ser más biótico por los COPS, pero después, sabéis que cuando una madera la barnizáis con un plástico, porque es así, los barnices plásticos, pues ya nos hemos cargado la base de madera y se comporta como un material sintético. Entonces, ahí también es muy importante esos acabados de interior que permitan que si ponéis un material natural se siga comportando como un material vivo y natural. Este, por ejemplo, son otro tipo de certificados. El certificado que hay más estricto sería este. Este es el certificado de la Bau Biologie y muchos materiales ya te vienen con este. Entonces, cuando vienen con el del IBR, pues puede estar muy tranquilo porque ahí se ha controlado la radioactividad, los compuestos volátiles, cómo se comporta. Entonces, es otra garantía para terminar de hacer estos materiales de interior que irían más, eso que decíamos, como el 100% biótico iría más adelante. Todo el tema de los campos electromagnéticos y de las instalaciones, sobre todo, importantísimo, hacer instalaciones biocompatibles. Esta imagen, la de la chica sentada en el ordenador, es de un periódico y es de un periódico de aquí, nuestro, que nos contaba, pues esto, otro edificio de Barcelona con la lipotrofia semicircular y te está explicando que una persona que está muchas horas cada día sentada en un ambiente muy electrificado con la humedad relativa baja, acordaros que lo que hemos comentado la humedad relativa con la que se generan muchas cargas eléctricas electrostáticas, pues acaban incidiendo en su organismo, la zona que tocas a los materiales y hay esa pérdida del tejido graso de la zona de contacto, que esto es lo que significa la lipotrofia semicircular. Entonces, no hace falta que estés en una oficina, si cualquiera de vosotros tiene su despacho en casa y tiene un ambiente de estos muy electrificado, pues, ¿por qué no puede generarse ese tipo de situaciones? Y sobre todo en los dormitorios, porque ahí vamos a estar ocho horas, siempre es lo mismo, es el tiempo de exposición, si estás un ratito no te pasa absolutamente nada, la cosa es ocho horas cada día y todos los días del año, en el dormitorio lo mismo. Y para que veáis cómo estamos de la normativa, por eso os digo, la vais a superar con creces las que vengan a vuestra derecha, ¿no? La normativa, normativa. Esta normativa está desde el 98, no se supervisa y, por ejemplo, para un campo eléctrico, para todos los cables que pasan por casa de las instalaciones, pues, a cinco mil voltios metro, pues, está bien, tú haces una instalación y la mides y tienes menos de tal y dices, ah, pues, vale, en vez. La biología, la biohabitabilidad, sobre todo, en un dormitorio que es el lugar más estricto por sobre exposición, te vas a pasar ocho horas cada día, pues, diez voltios metro. Ya veis un poco, para que veáis por dónde nos movemos, por eso que sí, si lo haces con esos criterios, seguro que también va a ser la casa del futuro, porque, os vais a pasar los códigos que vengan y todo se va a superar. Lo mismo para los campos magnéticos, 100.000 nanoteslas, cuando pongáis una ET, un transformador, o cuando los motores que se pongan de los intercambiadores de calor, todo lo que se necesite con motor, genera, o sea, hasta 100.000. Y aquí nos decimos, bueno, 100 nanoteslas ya es suficiente y para alguien muy sensible, las personas que ya están enfermas y son electrosensibles, 70 o menos. Entonces, bueno, estamos bien, que si cumplimos esto, cumpliremos todo lo que venga. Y es sencillo, tan sencillo, dos nociones de una instalación eléctrica biocompatible, como trabajar apantallando todo el cableado y derivado a toma de tierra, o si los cables apantallados, evidentemente, encarecen un poco, pues trabajar con sistemas de desconexión automática de electricidad o con mangueras que son metálicas, flexibles y que con esto pasamos para el cableado y lo tenemos todo muy solucionado y sobre todo, insisto, si además la casa, la estructura es de madera, este sistema es básico porque si no, ese ambiente es muy poco biótico. Y esto, bueno, esto es del Slow Energy, la asociación tiene un librito muy interesante y esto son imágenes para que veáis, ¿no? O sea, cuando estás durmiendo todo ese cableado, el campo eléctrico, ¿no? Pues te está afectando. Entonces, o lo alejas, ¿no? Que esto podía ser o trabajas igual por aquí pero que estos cables estén apantallados o pones lo que hemos dicho, ¿eh? Un interruptor de estos automáticos que cuando tú paras la luz por la noche se para toda la instalación y cuando te levantas vuelve a funcionar. Y con algo tan sencillo como esto tienes todo solucionado este tema. O sea, que soluciones hay. Otro tema importante cuando diseñéis distancias de seguridades. Todo lo que tenga motor hay que alejarlo de las zonas de máxima permanencia de las personas porque va a generar inevitablemente un campo magnético. Y no es lo mismo poner una habitación de un niño enganchada a la pared donde, bueno, esto es una ET, pero puede ser cualquier cosa que tenga un transformador. Desde el frigorífico que lo tengas aquí y aquí duermas tú hasta las máquinas para que renueven el aire lo que haga falta alejarlo. Entonces, una zona de día y el dormitorio alejado y ya no hay ningún tipo de problema y no hemos invertido más dinero. Entonces, también es en el diseño tener en cuenta estos parámetros de distancia. Y luego, cosas interesantes porque los materiales van avanzando y, por ejemplo, no os voy a hablar de los cristales porque seguro que sabéis más vosotros que yo. Todos ya sabéis, la parte de las ventanas es por donde se escapa más la energía, tienen que ser espacios que tienen que estar muy controlados, los cristales bajo emisivos, tal, tal. Pero, nosotros como trabajamos también con el tema de la viabilidad, ¿qué nos entra de fuera adentro? Las radiaciones estas de alta frecuencia, los nuevos cristales incorporan unos restos de metal que son muy favorables. Mirad, esto es el equipo por encima del cristal y veis como están rojitos, no veis las muestras, números, pero esto indica que hay un fuerte campo que recibe por aquí. En cambio, cuando lo pones detrás del cristal no veis el cero. Bueno, aquí cero, esto es el cristal, ¿veis el cristal aquí? Que está puesto encima del cristal. Esta es la casa sin cristal, la casa con este cristal y 0,002, 0,2. Entonces, y en verde, ¿lo veis? Entonces, además, este tipo de cristales en muchas situaciones os pueden ayudar no solo a la eficiencia energética, sino también a minimizar las emisiones de los campos electromagnéticos de alta frecuencia que vienen del exterior. Entonces, esto es una buena noticia porque tienes un producto que te hace más funciones. Y así podéis ir investigando pues con los, porque nosotros os comentamos poner este tipo de cristal cuando alguien tiene aquí un trasto de estos que dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿cambiarnos de casa? No, con un material puedes solucionarlo. Entonces, como ya los ponéis de entrada para la casa PASIC, pues que sepáis también que si tenéis algún agente externo os pueden ayudar muchísimo. Bueno, y la última era para dejar una imagen de intentar, pues eso, casas donde entre el sol, que la ventilación sea cruzada y que estemos ahí todos súper, muy bien, muy bien. Y el concepto de aunar porque si no, no será la casa del futuro. O sea, esta casa donde vamos a estar bien tiene que ser 0% y 100% biótica. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Resumiendo con las palabras del escritor libanés Jalil Gibran, tu casa es tu cuerpo más grande. Así nos has recordado que los kilovatios no es, digamos, todo el mundo, que ciertamente es un peligro que si los arquitectos y sobre todo en el tema de Passive House nos ocupamos mucho de cuantificar los impactos energéticos, pues es muy importante no perder, no perder de vista estos aspectos de salud más de, digamos, de biología. Puedo también tranquilizar que en los cursos nuestros cada vez más hay gente que también han hecho el curso de biología. O sea, sí que hay una, yo diría, la conciencia entre los que van a, que se interesan por Passive House, el porcentaje de los que se interesan por estos aspectos, diría yo, es mayor a un arquitecto, digamos, convencional. Por lo tanto, opino que vamos en un camino juntos hacia una casa, digamos, perfecta. Me has dicho que tú te tienes que ir en media hora, más o menos. Es que hoy me coinciden dos cosas aquí al lado, tengo que dar una charla así que es una pena que en el debate final no puedes estar, pero por eso yo diría que abro aquí una pequeña ronda de discusión para un poco lanzar un pequeño debate. Me disculpo, pero ha coincidido en el tiempo. Si alguien se anima, si los de sender de ventilación donde están, para, están fuera. Aquí hay una primera pregunta. ¿No has comentado si no han ido a las ondas de la tercera ola? Lo hemos comentado cuando os hablaba de los cristales. Cuando os decía campos electromagnéticos de alta frecuencia, una parte son estos. Por eso te decía, este cristal, además de ayudaros a conseguir esa no pérdida a nivel energética, también nos ayuda a que no haya esa emisión de las ondas que vienen del exterior. Y ahí está bien la pregunta porque, claro, después también será el uso que tú le hagas en este interior. Porque si, claro, si tú pones este cristal y adentro te pones instalaciones inalámbricas, lo que harás es un rebote impresionante. O sea, estás empeorando la situación. Entonces, tendría que ir unido también a utilizar instalaciones por cable, que sabemos que son las que no nos van a dar ningún tipo de problemática. Por eso, tendríamos que ver cómo aunar esos dos conceptos. concepto de la salud con el de la eficiencia. ¿Más palabras? ¿Más preguntas? ¿Para contrarrestar? ¿Para contrarrestar? Pues va a depender de cómo afecte esa instalación que tú tengas. Porque no va a ser lo mismo depende del conducto que hayas utilizado. Yo te decía que sería muy interesante que pudierais ver las diferencias que tenéis cuando utilizáis uno de plástico o un termoplástico con uno que sea más metálico, con uno que lleve aditivos antiestáticos, con uno que no lo lleve. Porque evidentemente el estudio de las plantas se conoce como la cantidad de plantas que tienes que tener no son dos plantitas pequeñas. Realmente, eso exponía también esa imagen, cómo volver a introducir esa naturaleza porque nos puede ayudar mucho porque las plantas además son grandes, actúan como descontaminadores de estos compuestos volátiles del aire. Esto los que más saben son los de la NASA porque han hecho muchos estudios y son interesantes porque lo que te dicen es que en realidad son las raíces de las plantas las que actúan absorbiendo y que cada planta está como especializada cada especie en un tipo de compuestos diferentes. Pero claro, tienes que tener una masa vegetal para X metros cuadrados, no son dos plantas para una sala grande. Entonces, esto también es un tema muy interesante que por ahí puede compensar. Pero yo insisto, como el tema del aire mecanizado es uno de los pilares fuertes de las PASIF, yo antes que remediarlo con una planta lo que haría sería buscar ese tubo que evita que se produzca primero la ionización pero más importante todavía que va a incorporar ese producto porque por ahí ese tubo porque esos productos si el aire es caliente o si estamos en verano posiblemente como ya sabemos que no son inertes los materiales no son estables perdona pues podrá pasar a ese ambiente entonces por ahí va un poco la investigación. Yo tengo un cactus al lado de la impresora que en un curso me han dicho que los cactus están especializados en ¿cómo se dice? en absorber las radiaciones de las impresoras. No lo tengo bebido. Papi, ¿tú tenías una pregunta? Sí, en ese sentido cuando se me ha dado el calor y las casas que se van a hacer en el centro me sorprende un poco también porque también al tener la al tener la la ventilación mecánica está haciendo una renovación del aire entonces esta renovación lo que hay que ver es si esa renovación es suficiente esto es lo que nos falta. Pero yo creo que normalmente tendríamos más renovación que una casa que no tenga ningún tipo de ventilación. No, yo creo que o sea yo antes cuando hablaba un poco así poco técnica diríamos la mayoría de las casas esos edificios que tenías ahí convencionales no es que haya puentes térmicos no es que haya acueductos térmicos para poner así o sea para que nos entendamos es decir realmente la problemática del radón ha venido desde que nos ha llegado a la PP los edificios han empezado a hacer un poco más herméticos ahí se ha empezado a ver un poco el incremento el incremento de esos casos Si esto lo entiendo muy bien pero me sorprende un poco que me parece que si hay un sistema de recuperación o de ventilación ayudaría un poco más ¿no? Puede ayudar puede ayudar no te digo que no pero yo no tengo claro que sea suficiente como para eliminarlo yo he puesto encima de la mesa porque yo no tengo medida ningún tipo de ninguna casa pasif entonces no te puedo hablar de datos concretos porque no la tengo medida no te puedo decir pues mira en aquella casa el subsuelo medimos tanto de radón y después vimos que en el interior no te puedo hablar con datos esto es lo que yo os animo a que se pueda analizar y estudiar porque por ejemplo ahora es una casa pasif aquí y no habrá ningún problema pero igual haces en Galicia ahí puedes tener un problema gordo entonces es como antes de actuar ver un poco qué podemos hacer para minimizar y lo que os decía antes y si mientras tenemos esos datos que nos van ayudando a entender mejor cómo se comporta porque es lo que necesitamos o sea el concepto está muy claro y está claro que las que están en marcha la monitorización de los kilovatios la recuperación del calor y tal funcionan pero esas cositas hay que limarlas como la recuperación de la humedad como ver qué pasa con los tubos de qué materiales son o cómo evitamos la ionización o esos materiales de interior que no hagan más carga química o cómo se comportan como el electroclima porque no es nuevo para las pasif como ya nos está ocurriendo con los edificios más convencionales pues evidentemente en una pasif nos tiene que ocurrir un poquito más porque vamos a ser más estrictos en las condiciones como vamos a acotar más las condiciones pues lo normal así a priori o sea haciendo como una hipótesis es que puedan aparecer de forma natural estos problemas imagínate un edificio de oficinas con todo lo que conocemos con todos estos criterios de hermeticidad sin contemplar la humedad relativa por ejemplo o las cargas electrostáticas si están cerrando edificios de aquí de Barcelona por este tema entonces es como que podemos hacer así pero y además ahora es un muy buen momento porque cuando se está implementando un producto o en este bueno digo en el modelo del del pasif y cuando además se están haciendo pues monetización es el momento de acabar haciendo ese paso de monitorizar también a nivel de parámetros más de salud que es lo que entiendo que falta en todos los parámetros de la construcción pero como estáis súper activos y estáis en esa línea de aunar los dos conceptos pues está súper bien porque se tendrán datos y a lo mejor en la próxima vez que nos veamos diríamos ah pues mira no hay tanto problema como pensábamos porque se renueva tanto que es lo que te decía también hay que ver un poco esa gráfica que veíamos hay que encontrar ese punto porque a lo mejor sale más barato gastar 16 o 17 porque te evitas esos problemas que después te vienen detrás y os he enseñado la problemática a nivel económico en absentismo y en baja productividad pero esto si lo vas magnificando pues a veces yo creo que falta ese ajuste que a nivel teórico está muy claro pero hay que ver si también con los temas de salud se comporta o hay que ser un poco más ya te digo yo no lo decían los de la babilógica está claro ya lo están diciendo desde AENOR y desde la FDK y la CSEM que realmente están viendo que ahí ellos ya ven que se les ve bien encima trabajo después de haberlas construido bueno de hecho hay en Austria y en Alemania ya hay una serie de estudios de monitorización de casas pasivas para el tema de ionización y también para el tema de radón no sé ahí existen estudios en principio bueno yo ahora no tengo los resultados pero se está trabajando ya desde hace bastante tiempo con entonces hay que ver esos estudios y compararlos con los estándares de la bau biología por lo mismo por decir bueno esta ionización seguro que nos iría bien a lo mejor por el código y tal pero vamos a ver a nivel de bau biología que necesitamos y sería otra vez lo mismo ajustar a esos límites de biología humana o sea para el radón por ejemplo no hay dosis favorable no hay y ahí sí que hay un consenso científico estamos hablando de radioactividad para la radioactividad no hay una dosis baja mínima siempre te afecta entonces es ir a buscar ese punto y decir no es que mi edificio no entra ni por los materiales que yo voy a poner ni por el subsuelo natural que ya sabemos no pasa nada no vamos a dejar que entre en ese edificio ahí sí que es un cero bueno Elizabeth muchas gracias es súper interesante estoy ahora pensando si seguimos contigo y si los otros ponentes renuncian a su parte pero yo me temo que también son igual de interesantes por lo tanto igual te puedes quedar como mínimo diez o un cuarto de hora porque seguramente ahora sería muy interesante la experiencia de Itzia y de Jordi y de María para el tema de la casa Larix House por lo tanto muchas gracias otra vez bueno vamos a seguir con la siguiente ponencia de lo vas a hacer los tres o dos o los dos vale será compartida por la arquitecta técnica María Molins que es arquitecta técnica por la Universidad Politécnica de Cataluña ingeniera de edificación por la Universidad de Nebrija en Madrid ejerce como liberal desde el año 2003 con despacho propio en el municipio de Seba ha colaborado en obras por administración y por promotores privados tanto en la reducción de proyectos como en la dirección de ejecución de material de obra y actualmente forma parte de la junta del gobierno del colegio de arquitectos técnicos el CATE como vocal y delegada en la comarca de Osona y luego Jordi Binadec que es socio fundador de COS cooperativa de salud responsable de área de desarrollo coordinador de equipo clínico y actividad terapéutica especializada en psicoterapia psiconeurología así vamos en el camino de Elizabeth homeopatía y medicina naturista os dejo la palabra el tema es la Larex House casa pasiva con criterios de bioconstrucción buenas tardes buenas tardes y gracias por invitarnos y bueno interesaros por nuestra experiencia básicamente como usuarios nosotros bueno la parte Pitcher está con nuestras dos hijas por aquí fuera por eso no tenemos que hacer relevos entonces me ha tocado a mí hacer la parte de la charla y sobre todo bueno lo que nos interesa es explicar nuestra nuestra experiencia desde desde el lado de usuarios no desde el lado profesional más que nada porque entre profesionales yo creo que que bueno que habláis un lenguaje bastante común en el que en el que es fácil llegar de alguna manera pues a entender acuerdos pero la la experiencia desde el otro lado que es en este caso de la persona que tiene que vivir podemos teorizar mucho desde la vertiente profesional pero luego también hace falta saber pues esto como como repercute y que y qué experiencia yo siempre aconsejaría que una vez acabado una casa se pudiese hacer una visita en este caso a los propietarios al cabo de de un tiempo medio año un año y preguntar sobre su nivel de expectativas iniciales y la satisfacción realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo y a veces quizá os sorprendríais y veríais que realmente pues ha incrementado bajo las expectativas que había iniciales o bien se ha llegado o bien pues no ha alcanzado entonces todo esto creo que es una información válida porque creo que es la manera de continuar mejorando lo que es el modelo constructivo en el que tenéis una parte de responsabilidad bastante importante entonces a ver nuestra nuestra experiencia inicial del porqué hacer lo que sería una casa bajo con criterios de construcción especialmente utilizando materiales naturales que en este caso pues utilizamos madera y paja era por bueno sin conocer a Elizabeth y creo que también hubiese sido muy interesante pues incorporarla al equipo era pues esto buscar lo que era la eficiencia energética y después de haber pasado pues más de 15 años en alquileres y en casas de todos tipos y cansados de gastar pues litros de gasoil y kilos de madera comprados y facturas energéticas a veces que decías bueno y esto que bueno poco porque realmente no nos atrevemos mucho a conectar calefactores pero sí que es cierto en que nos gustan unos climas fríos estamos viviendo pues en un pueblo de 900 metros de altitud y entonces pues bueno pues sería importante plantear esto nosotros en relación ahora mismo a nuestros vecinos no podemos decir que no gastamos en gasoil y que nuestro gasto energético mensual es que es de risa ¿por qué? porque realmente sabemos de haber pasado pues en este mismo pueblo unas facturas solo en gasoil de cerca de 2.700 euros al año pasar ahora pues a unos consumos de risa pues realmente hemos de decirlo con la boca pequeña para no despertar evidentemente pues miradas así como suspicaces ¿no? entonces pues eran los criterios importantes el tema energético y por otra parte el tema de salud ¿no? para nosotros especialmente por el campo de trabajo en el que desarrollo la actividad y bueno y dado pues una corriente profesional muy marcada por lo que serían los criterios de la medicina naturista pues queríamos utilizar materiales en que supiésemos que la la toxicidad de este ambiente pues realmente fuese nula no teníamos lo que era una idea de si entre corcho y madera o entre madera y no sé qué o cerámicas y así pero sí que por un sentido común que gracias al equipo en el que fuimos elaborando el avance del proyecto veíamos que bueno pues los materiales menos manipulados los más naturales parece de alguna manera pues era lógico pensar en que no hubiese pues esta carga de toxicidad y en el que en el que hemos ido tirando adelante lo que es el proyecto también mencionar que el equipo como la parte en principio nosotros nos involucramos mucho en el proceso directamente gracias en este caso pues Albert que es el constructor de Far House gracias a Oliver no lo tengo por aquí pero está por ahí o se ha ido a esa ahí gracias a María todos los que los que formamos este equipo y nosotros que estuvimos como propietarios también como promotores del proyecto realmente esto permitió pues consensuar decisiones y avanzar en todo el proyecto de una manera también muy integrando nuestra nuestra visión y discutiendo y llegando pues acuerdos y esto es uno de los elementos también muy muy importantes para hacer partícipes en este caso a los usuarios o los futuros usuarios de esta casa de esta construcción ¿no? Entonces otra pregunta que me lanzaban por aquí era bueno ¿por qué una casa pasiva? Bueno creo que con lo que he dicho antes más o menos era lo que más sentido común tenía en relación a lo que era el consumo energético y nosotros éramos profanos del concepto de casa pasiva antes de entrar dentro del proyecto Larix House o en esta construcción pero una de las cosas que sí que nos sorprendió era descubrir cómo puede ser una casa pasiva sin utilizar materiales de alguna manera pues naturales o saludables ¿no? y por eso me gusta mucho la apreciación que de alguna manera pues Elizabeth plantea en el que no solo se trata de kilovatios sino que es importante evidentemente lo que serían estas personas que acabaremos viendo dentro sobre la famosa ventilación mecánica bueno también nos sorprendió que una casa necesitase como nosotros hablamos así de coña como un pulmón ¿no? es decir si esto que decimos y el día que se nos va la luz ¿qué pasa? ¿nos ahogaremos? o ¿quién no? porque la ventilación mecánica era como una cosa es decir es una casa tan estanca en que necesita una ventilación porque si no pues realmente el CO2 empieza a aumentar además tenemos la paranoia del medidor de CO2 ahí entonces vemos cuidado que estamos a mil conectada a tres ¿no? y bueno aspectos de estos que bueno que nuestros amigos y evidentemente no os imagináis las coñas que hacen cuando vienen a cenar a casa ¿no? es decir cuidado que nos vamos a poner aquí lilas o amarillos o azules ¿no? de asfixia entonces bueno coñas aparte lo que sí que hemos notado es que a partir de vivir pues una casa con ventilación mecánica o si una passive house y así somos muy susceptibles a llegar a una casa y realmente notar un ambiente cargado hasta ahora nosotros el concepto de ambiente cargado era bueno si había humo pero el ambiente cargado de respirar de aunque no haya humo sí que realmente empezamos a notar y a partir de aquí pues estamos desarrollando un mal amigo sexto sentido en el sentido de decir pues notar los ambientes de otras casas o de otros lugares en el que sí que podemos comprobar pues que en nuestra casa existe una calidad del aire que empezamos a tomar conciencia y hasta ahora no habíamos tenido esta conciencia sobre el tema de la humedad famosa de si realmente era un tema que también nos preocupó es decir bueno vamos a ver si esto secará mucho el ambiente así igualmente somos de ambientes de montaña y nos gustan los ambientes secos ya sé que muchas veces se plantean estas tasas por debajo del 40% son nocivas y yo plantearía quizá que un 38% y un 37% no son nocivas y evidentemente depende el tipo de patología si una patología respiratoria conviene bastante lo que sea un ambiente seco si se puede contrarrestar evidentemente la ionización que planteaba elisabeth pero no notamos esto nosotros nosotros normalmente hemos utilizado Zender como ventilación mecánica y en principio estamos entre un 40% y un 45% esto es la humedad que normalmente tenemos y por último algo muy grato que para nosotros ha sido totalmente nuevo es la estabilización o sea lo que sería la temperatura o sea una temperatura que sin utilización de una galefacción o sistemas de ventilación sencillamente haciendo un control térmico con ventanas que en la foto todavía no estaban instaladas las ventanas perdón las persianas con esto estar en una temperatura pues aproximadamente constante entre puede variar entre 22 y medio 23 y medio 24 si hay mucha gente sería nuestra nuestro nivel de temperatura que siempre estamos así esto es magnífico la verdad esto es nuevo y entonces claro acostumbrado a llegar a casas vivimos una masía en que la temperatura normal eran 17 grados en la planta debajo y entonces pues tenías que quemar leña y más leña para poder llegar a 19 grados esto realmente es un elemento de confort muy muy importante y por último también como propietarios también plantear que el concepto nosotros queríamos llegar a una habitabilidad saludable y también sostenible desde el punto de vista energético y que con un mínimo impacto ambiental y una mínima pachada ecológica o huella ecológica en castellar a un precio razonable y esto también comprometió decisiones que bueno que estuvieron ahí como por ejemplo pues decir cuantos metros cuadrados realmente necesitamos para vivir y claro si que nos podríamos haber hecho una casa de no nos podríamos haber hecho una casa de 200 metros cuadrados pero si que planteamos el hecho de decir bueno pues con 100 metros cuadrados también somos capaces de vivir y sin ningún problema y al ver siempre me gustaba uno de los aspectos que incidía mientras estábamos ahí pues poniendo maderas y haciendo de todo y el hecho de decir bueno escucha 100 metros cuadrados costarán menos de calentar que evidentemente pues 200 o 300 metros cuadrados y realmente esto es algo que una vez estás ahí también lo lo incorporas y lo comprobas ¿no? entonces lo que decíamos y lo que Elizabeth también hablaba ¿no? de cómo adaptar el uso de los propietarios en este caso a las condiciones de la casa y también pues un uso responsable no se fuma en casa no entran elementos en que haya una toxicidad no hacemos frituras en casa aspectos que también no hay wifi aspectos que de alguna manera pues también intentamos no romper todo lo que este esfuerzo constructivo y de planificación anterior pues ha intentado crear ¿no? no romperlo evidentemente con el uso os paso a María bueno buenas tardes a todos yo soy María Molín soy la arquitecta técnica responsable de la dirección de ejecución material de la obra y os hablaré de cómo se ha construido la vivienda de los materiales que se han utilizado y los beneficios del sistema constructivo de la Larix House ya que es una vivienda con criterios de bioconstrucción y prefabricada la estructura taller antes de empezar deciros que en este proyecto ha sido muy importante la colaboración de todos de todo el equipo antes de casi de empezar el anteproyecto casi todo el mundo tenía ya muy claro y muy asimilado el proyecto y sabía claramente lo que íbamos a hacer el objetivo era construir una vivienda pasiva utilizando materiales lo más naturales posibles a un precio asequible como ya ha dicho Jordi esto nos planteaba pues una serie de retos a continuación bueno os voy a dar unos datos de la obra para ir introduciéndos se trataba de construir una vivienda unifamiliar aislada pasiva de planta baja y un piso destinada a las dos plantas de la vivienda con una terraza exterior independiente la superficie construida era de 142 metros cuadrados y una útil de 92 está situada en el municipio de Colchospina en la comarca de Osona a 900 metros de altura o sea un clima más bien frío el coste aproximado de construcción han sido unos 170.000 euros esto tan solo de construcción sin contar horarios ni tasas ni nada construcción la tipología constructiva es de unos cimientos con una losa de cimentación de hormigón armado aislada por debajo una estructura con paredes de carga con paneles prefabricados de madera y paja cubierta a dos aguas también prefabricada de madera y paja un techo de planta baja con forjado unidireccional con vigas de madera y también deciros que la durada de la obra ha sido tan solo seis meses lo que es la envolvente se hizo en tan solo tres días pero luego los acabados e instalaciones han durado un total de seis meses el equipo técnico pues integrado por Nacho Martí el arquitecto yo y Oriol Martí arquitectos técnicos Oliver Steyl que ha sido el asesor energético del proyecto y de la obra el constructor Albert Fargas liderando la marca Farhouse y los propietarios Jordi Itziar bueno con estos datos ya entramos a lo que es la vivienda la vivienda como ha explicado Jordi es muy compacta son 92 metros cuadrados útiles de interior en planta baja tenemos las habitaciones el baño el recibidor con la escalera que nos comunica con el primer piso y el armario donde se sitúan las máquinas el equipo de ventilación y el equipo de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria como podéis ver pues ya se ve una estructura con unas paredes muy gruesas tienen un grosor de unos 45 centímetros con un modulaje entre pilares de unos 70 centímetros que nos venía predeterminado por la dimensión de las balas de paja esto formaba unos cajones que veremos más adelante donde se introduían las balas la estructura la estructura como hemos dicho eran paneles prefabricados de madera con pilares de madera cada 70 centímetros y unos travesaños que nos formaban unos cajones donde se insertaban las balas de paja bueno todo el modulaje de la estructura dependía básicamente de la dimensión de la bala la bala hacia metro 20 por 70 por 40 centímetros en total teníamos ocho paneles de fachada como veis pues os he puesto el despiece por fachadas sur, norte este y oeste y vemos que había pues un panel a nivel de planta baja otro a nivel de planta piso luego lo que es la composición de las distintas capas de la envolvente ya la explicaré más adelante la cubierta la cubierta funcionaba igual que las que las fachadas en este caso dividimos la cubierta en seis módulos tres por cada vertiente por un tema de montaje facilidad de montaje y transporte el formato es igual que las fachadas vigas separadas cada 70 centímetros y unos travesaños para formar estos cajones donde metemos las balas de paja en el techo de la planta baja es un forjado unidireccional de vigas de madera que para facilitar el montaje también se puso una tapa a banda y banda con tablero de OCB de modo que lo dividimos en cinco paneles para que el montaje fuera más rápido no ir montando vigas sino paneles también el análisis constructivo de la envolvente estas capas que van formando la envolvente os he puesto un detalle constructivo que no sé si se parecía mucho el texto y por eso lo he desarrollado más abajo los materiales que utilizamos en la cimentación de fuera para adentro pues primero excavamos el terreno luego unos 20 centímetros de grava compactada hasta llegar a roca hay puestos que hay bastante más de 20 porque la grava no tenía un perfil horizontal sino que iba en pendiente encima de la grava compactada pusimos el geotextil la lámina impermeabilizante de polietileno 13 centímetros de aislamiento térmico con placa de XPS y también aislamiento en el canto de unos 4 centímetros en este caso no pusimos estuvimos evaluando la opción de poner video celular pero por el tema del precio decidimos descartarlo bueno luego tenemos los 40 centímetros de losa de hormigón armado una barrera de vapor 8 centímetros de aislamiento de fibra de madera y luego ya la tarima sobre la que se pone el parquet de alerce a continuación pues podéis ver unas fotos del proceso de la excavación arriba del encofrado ya con las gravas y de como se iban montando pues ya las placas de aislamiento encima de la lámina impermeabilizante en nuestro caso pues al ser una losa tuvimos que dejar ya todas las preinstalaciones pasadas con los conductos de evacuación ya conectados y la última foto pues que ya veis todo el emparrillado y también las previsiones de entrada de las acometidas pues ya todo en su sitio a punto para hormigonar también es importante aislar muy bien el canto de la solera veis una foto donde se ve todo el aislamiento muy bien sellado y como se le pone encima de acabado una placa de madera cemento que es un material pues que no es tóxico y que da muy buenos resultados bueno es muy resistente a la humedad luego ya una vez dentro pues podemos ver en la foto de abajo la barrera de vapor que se colocó encima de la losa y como entre medio de los rastreles del pavimento pues se puso la fibra de madera este material también es bueno porque regula la humedad y esto da más buena sensación interior en cuanto a las fachadas en este caso os he puesto un detalle de una esquina empezando por el exterior tenemos un revestimiento de madera de alerce luego tenemos este revestimiento va sobre unos rastreles con lo cual creamos una cámara de aire de 3 centímetros luego tenemos la lámina impermeabilizante transpirable la placa de DHF de 1,5 centímetros de grueso que es una placa formada por virutas de madera unidas por resina de poliuretano sin formaldehidos luego los 36 centímetros de paja como aislamiento térmico y digo 36 y no 40 porque la paja la bala hacía 40 de grosor pero es importante que quede bien comprimida dentro del cajón por eso al poner las tapas la comprimimos dentro luego tenemos el panel de USB 3 de 1,5 centímetro de grosor también bajo en formaldehidos 4 centímetros de cámara de instalaciones y una cámara interior con placa de yeso Fermacell el Fermacell es una placa que combina el yeso con la fibra de papel luego tenemos más fotos del proceso como se hacían las fachadas en las fotos de arriba vemos a punto de montar la estructura de pilares de madera de una de las fachadas los pilares y toda la estructura venía mecanizada de Austria con lo cual fue relativamente fácil de montar una vez ya montada esta estructura se insertaban las balas de paja dentro de los cajones se cortaban ya los hilos y se dejaba que la paja se expandiera en el cajón en la segunda foto de arriba vemos que también pusimos para romper el puente térmico en la cara exterior una banda de corcho solo en la cara exterior luego tenemos abajo el operario pues que ya está montando la placa de DHF que irá al exterior también de la fachada que es una placa que también es transpirable e impermeable y por último pues la última foto ya el acabado posterior del panel a taller donde se venían los rastreles la lámina impermeable montada y bueno ya todos los detalles incluso las carpinterías se montaron a taller excepto los vidrios la carpintería ya venía montada de taller luego tenemos las fotos la de arriba una vez ya montada toda la envolvente todos estos paneles lo que se tenía era que sellar bien todas las membranas luego se utilizó una cinta una flexibán de la casa rotoblás para ir sellando todas estas láminas y crear una envolvente estanca la segunda foto de arriba ya vemos el acabado de alerfe de fachada ya la fachada este y la fachada norte terminadas el alerfe no se barnizó se decidió pues darle un envejecimiento natural de forma que está irá tomando un color más grisáceo en las fotos de abajo pues vemos el panel a taller pero por la cara del interior de la vivienda con los paneles de OCD ya sellados y la siguiente la última fotografía ya es la placa de Fermacell que daba el acabado interior de la vivienda luego la cubierta la cubierta bueno es el mismo sistema que las fachadas paneles prefabricados estructurales de madera y paja tenéis el detalle de la cumbrera el formato es el mismo lo único que iba acabado con teja árabe cerámica clavada sobre rastreles esto era un requisito del ayuntamiento era por urbanismo nos pidió teja árabe luego por debajo tenemos los rastreles la lámina impermeable transpirable placa de DHF los 36 cm de aislamiento térmico de paja panel de OSB3 y el revestimiento interior de acabado que se quiera dar por la parte interior de la vivienda aquí vemos unas fotos del montaje de la cumbrera y con todas las uniones ya preparadas para poder encajar los paneles de cubierta en otra foto se ve como se está a punto de montar uno de los paneles de cubierta abajo ya vemos que el panel ya llevaba incorporada la lámina y los rastreles pues el acabado antes de la teja y la última foto ya una vez la teja colocada la chimenea de la estufa de pellets que también hay en el primer piso bueno como quedó la cubierta ya terminada luego hablaremos de instalaciones y orientación de la vivienda en cuanto a las instalaciones bueno tenemos un equipo de ventilación para la renovación del aire interior de la marca Zender el modelo Comfort 350 esta máquina está dentro del armario situado en la planta baja de aquí hay unas entradas y salidas de aire directas del exterior y de la máquina salen los conductos de impulsión y extracción en las habitaciones se hace la impulsión del aire nuevo y en los baños y en cocina que es donde hay más olores pues la extracción del aire viciado luego en cuanto a producción de agua caliente sanitaria se estudió la opción de placa solar térmica pero al final se decidió poner un equipo de aerotermia de la marca Georenova 300 plus y bueno al final se decidió sustituir la placa solar también porque nos era más cómodo ya tenerlo dentro del armario montado por tema de mantenimiento y otros lo que es la climatización de la vivienda está formada por un radiador de 500 vatios en cada habitación y una estufa de leña en la planta piso como anécdota pues contar que Jordi un día encendió la estufa de leña este invierno y la tuvieron que parar porque hacía demasiado calor o sea que de momento la vivienda funciona bien en todo el invierno hemos gastado si veis los sacos estos de madera las gasolinas que no sé por aquí si es muy urbanos pero por ahí más rurales venan sacs de aquests pues medio saco o sea que esto equivale a unos 5 troncos y calor la vamos a vender la estufa bueno luego también pues en un futuro se ha hablado pues que quizás se coloquen paneles fotovoltaicos y así pues la vivienda puede ser autosuficiente energéticamente en cuanto a la orientación pues la fachada donde está la puerta de entrada da norte las ventanas más grandes están orientadas al sur esto es así pues para aprovechar el calor del invierno que entre por las ventanas pero en verano pues tuvimos que pensar en instalar unas persianas apilables en las fachadas sur para graduar pues el calor que entraba por las por las ventanas lo que es la fachada oeste también en planta baja nos queda protegida por la por el porche ¿no? por esta terraza exterior y en el primer piso ahora se ha instalado un toldo también para proteger de la calor durante el verano aquí veis unas fotos ¿no? pues del armario de instalaciones donde hay el equipo de aerotermia el equipo de ventilación y los tubos que salen también se ve en la planta primera pues antes de acabar de colocar el parquet como iban los conductos de impulsión y retorno del equipo de ventilación por el suelo por esta tarima y pues la previsión de instalaciones también que hicimos antes de colocar el fermacel de acabado abajo pues también hay otra foto con los conductos que se ve como entran en el armario de instalaciones de la planta baja como veis la zona donde iba montada la cocina hay tres extracciones para el tema del olor y las impulsiones pues quedan más bajas ¿no? en este caso en el murete que teníamos de protección de la escalera también pues una foto de la estufa de leña y como era el tubo de salida de extracción de humos porque claro no puede ser una estufa cualquiera tiene que ser una estufa estanca y bueno el tubo aislado y este tubo pues ya nos hacía la aportación de aire nuevo y la extracción de los humos para la ventilación de la estufa como último pues hablaros de las ventajas del sistema constructivo que hemos empleado teniendo en cuenta criterios de criterios de bioconstrucción y la prefabricación a taller primero tenemos un bajo impacto ambiental en este tipo de construcciones se han utilizado materiales lo más naturales posibles como os he comentado pues en el caso del aislamiento por debajo de la solera no se optó por el vidrio celular por su precio pero considerando que era un elemento que estaba en contacto directo con el ambiente interior pues creímos que se podía sacrificar el tercer punto pues un sistema de prefabricación a taller que nos aporta una disminución de los residuos de construcción porque ya nos venía todo mecanizado desde Austria un tiempo de construcción muy reducido la estructura toda la envolvente se montó en tan solo tres días y toda la operación de construcción duró seis meses y una mejor calidad del producto final esto en el caso de la paja nos daba unas garantías de que la humedad estaba muy controlada porque la cortamos en seco la enviamos al taller y así pudimos controlar muy bien la calidad de todo el proceso la utilización de materiales naturales próximos y asequibles como la paja para la construcción de viviendas modernas que quizás la gente tiene una sensación de que cuando construyes con paja o con madera estás hablando de un bungalow es una vivienda saludable con un alto nivel de confort y cualidad del aire una vivienda muy optimizada como decía Jordi no muy compacta con los metros necesarios pero no más dimensiones reducidas elevadas estenquedad y aislamiento también deciros que el blower de Ortés dio un resultado de 0,32 renovaciones hora cuando en una passive house tiene que estar por debajo de los 0,6 renovaciones hora también tenemos un bajo consumo energético y la posibilidad de que en un futuro la vivienda puede ser energéticamente autosuficiente el coste de construcción como pedía el cliente pues fue razonable equiparable a una vivienda de construcción tradicional estábamos más o menos por los 1.200 euros metro cuadrado actualmente se está en proceso de certificación de la vivienda para que sea la primera vivienda certificada por el Passive House Institute de Madera y Paja de todo el Estado y por mi parte pues nada más agradeceros vuestra atención agradecer a Jordi y Tziar pues que me escogieran para llevar un poco el proyecto y también a todo el equipo su participación y su implicación porque sin todos nosotros pues esto no sería posible bueno gracias gracias María y Jordi hemos visto muchas ventajas de la casa Passive House pero también hemos constatado una gran desventaja de Passive House que lo que has dicho que cuando vais a casa de amigos notáis más la mala calidad del aire de esta gente no sé cómo lo cómo lo superas o cómo lo mostráis o cuando vais allí o cuáles estamos en terapia todos en terapia vale bueno vamos a dar también yo creo ahora que es más fresco una ronda de preguntas y cambiar un poco el formato y aprovechar que está acabáis de terminar la presentación y por lo tanto abro una ronda de preguntas respecto a la presentación alguien se anima para hacer preguntas gracias solo una pregunta breve acerca de las instalaciones eléctricas en los muros si fueron pasados por pavimento y los enchufes están en el suelo si pasaron tubos y pusieron las paredes y esto cómo cómo se coordinó con la estructura de madera porque está todo mecanizado significa que taller en Austria tendrían que haber dejado los pasos si para entrar a la vivienda entramos por la solera ya dejamos todas las previsiones y luego como teníamos cámara de instalaciones de 4 centímetros a toda la vivienda todo el perímetro pues se pasaron los tubos por esta cámara luego así no teníamos que perforar nada o sea los muros eran estancos y lo pasamos todo por la cámara de instalaciones en cuanto a la ventilación pues aprovechando que teníamos el entarimado levantado bastante pues pasamos los conductos por la tarima hola mi pregunta era un tema que también sacó Elizabeth era sobre el estilo de vida que hay que llevar en este tipo de vivienda que dar el uso que corresponde a este tipo de vivienda en el práctico que conlleva se volve a no fumar que más hábitos que cambia vivir en una casa así gracias bueno no hemos hecho ningún curso y todavía no hemos contribuido a ningún decálogo de qué hacer o no hacer pero básicamente bueno una de las de los aspectos o sea las medidas así más activas que tomamos ha sido evidentemente no utilizar sistemas inalámbricos bueno móvil desgraciadamente es un sistema difícil de eliminar ahora mismo de nuestras vidas pero lo que es wifi pues no hay wifi en la instalación ya solicitamos que hubiese el cableado de red para poder conectar luego hay otro aspecto pensad que en una casa pasiva el típico en catalán es el extractor de humos el extractor de humos de cocina no está hay un extractor con una fibra de carbono que hace bueno que el humo de alguna manera o sea el aire que absorbe una vez pasa por este fibra esta campana o este filtro vuelve otra vez al habitáculo a lo que es la vivienda entonces ya como también el elemento de decir bueno pues según que temas ya no los cocinas o sea por ejemplo dentro de casa sería difícil que hiciésemos una sardinada por ejemplo no sé si alguien ha comido una sardinada o ha cocinado pero evidentemente son unos elementos que están ahí fritos ya por nuestra dieta sin ser estrictos bueno quizá habría depende con qué tipo de dieta comparásemos sí que igual nos considerarían estrictos pero hay sistemas de cocinar que no utilizamos en principio carne hay muy poco consumo de carne en casa tenemos una dieta más bien vegana y otros elementos creo que no no están ahí no evidentemente pues a ver sí que siempre decimos ¿no? toda coherencia o sea vivir en 100% de coherencia creo que es algo bastante difícil para todos ¿no? por lo tanto has de intentar de alguna manera pues más que estar ansiado o sea sufrir ansiedad por el grado de coherencia que no llegas a alcanzar has de plantearte con el grado de contradicción que puedes convivir ¿no? es más un planteamiento desde este lado y hay aspectos en que dices bueno sí que nos gustaría por ejemplo que todos los muebles que estuviesen en casa también tuviesen pues libres de cualquier tóxico ya intentamos tener muchos muebles dentro de casa pero sí que hay por ejemplo muebles que son de una construcción que sabemos que bueno es que no es 100% evidentemente libre de emisión de tóxicos pero es un primer paso dentro de unos años pues posiblemente podremos sustituir pues la cocina por una cocina pues con un tipo de mueble pues mejor ¿no? dado el ejemplo ¿no? son aspectos de este tipo a nivel de otros usos no somos una familia con mucha tecnología ni parabólicas ni televisiones en todas las no digamos planteamos la gran discusión con nuestra hija mayor en que si eliminamos la televisión o no y bueno pues ahí estamos en este punto pero también puedes abrir las ventanas cuando fríes sardinas ¿no? me imagino sí pero es que no frío no hay sardinas en casa por eso tenemos afuera una gran terraza si hace falta y así y hacemos en este caso si hace falta sardinas pues sardinas fuera digo para que no la gente piensa que no es posible o sea en una casa también pasiva con este sistema de ventilación la cocina siempre puedes abrir la ventana como si fuera una sí evidentemente lo que pasa es que es ahora en este tiempo sí pero en Colchuspina es muy fácil pasarte en invierno todo un día pues cerca de los dos grados o tres grados por la noche bajar a cinco a seis bajo cero siete y ocho bajo cero entonces en verano sí pero en invierno sí que no te planteas abrir mucho las ventanas a mí justamente relacionado un poco con lo que comentabas ahora me gustaría saber en general el Passive House y en especial como usuario Jordi en épocas más veínas de tiempo con la temperatura exterior o sea si mira estos 22-23 grados que tenéis interiores de confort sí os planteáis desconectar el recuperador de calor y ventilar manualmente por las ventanas entiendo Michael tú también me gustaría comentarte el Passive House en Alemania tiene unas condiciones climáticas que son muy diferentes ahora de aquí además las personas aquí tenemos una manera de vivir sobre todo en la época de buen tiempo que es evidente que estén las puertas abiertas y la relación con el exterior entonces me gustaría saber hasta qué punto podemos prescindir del recuperador en épocas que no hace falta no, evidentemente ahora también te diré una cosa te acostumbras a que no entren moscas en casa y que puedes vivir cerrado y sin demasiadas moscas dentro también abres pero no abres sí que abrimos si hace falta y a veces cuando hemos sido mucho a ver la inauguración de la casa vino todo locos a casa y nos reunimos cerca de 36 personas dentro de la casa evidentemente abrimos las ventanas porque ni Cender ni nadie podía ventilar lo que había ahí dentro y entonces pues abres y por la noche sí que es cierto que si porque hemos sido es mucho así pues abres un poco pero realmente es diferente a encontrarte la típica casa que siempre en verano está completamente abierta porque hace calor o se necesita estar abierta una cosa es que dices para ventilar puntualmente pero ya te digo es un elemento que vamos combinando ahora en invierno hay en verano en invierno es otro tema pero sí sí se podría perfectamente desconectar en este caso la máquina y estar con las ventanas un pelín abiertas y ya está esto clarísimo clarísimo sí 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 lo que pasa es que sí que es ser que en situaciones de mucho calor exterior que todavía no ha hecho pero cerrando sí que mantenemos evidentemente la temperatura dentro en cambio si abriésemos cuando hace mucho calor el calor sí que se nos metería dentro entonces cuando hace mucho calor claro el recuperador de calor también ya sabéis que abre el bypass o lo cierra y entonces eso también nos permite pues mantener una temperatura bastante agradable o sea hay las dos funciones o las tres funciones recuperador de calor mantenimiento de frío por decir alguna manera también o de frescor y aparte la renovación ya del aire entonces por eso en situaciones de mucho calor no abrimos que no han habido de momento este año quizá algún día y a nivel de sobrecalentamiento porque también es un tema de Passive House en España cómo funcionan estos edificios de alto aislamiento térmico que según se lee es perjudicial poner mucho aislamiento no no hemos tenido aunque no es Barcelona pero bueno en verano me imagino ahora estas semanas que hace sí estas semanas no pero hace tres semanas se acuerda hace bastante calor y cómo a nivel de confort interior la temperatura máxima hemos llegado ha sido pues esto a 24 grados en interior un día 24 y media es bueno a ver qué pero ya está no ha habido no ha habido o sea sobre el tema de sobrecalentamiento especialmente es por bueno otro de los aspectos decimos si hace mucho calor por ejemplo pues el lavaplatos pues esperamos a la noche conectarlo ¿por qué? porque sabemos que es una fuente de calor entonces si pones el lavaplatos a las 3 de la tarde pues evidentemente más los que estamos dentro pues sí que vas a generar un calor que será difícil de disipar durante el resto de tarde que queda entonces aspectos de eso sí que que alguna vez vigilamos un poco ¿pero hacéis ventilación nocturna natural o ventilación un free cooling digamos por la noche para disipar el calor que se va a acumular durante? no, siempre cerramos hubo un par de noches que en la planta de arriba dejamos dos las ventanas son abatibles y dejamos dos ventanas abatibles para ayudar un poco a refrescar pero ha sido la única situación si estuvimos viendo 8 personas dentro de casa sí que las personas sí que notamos que aumenta la temperatura cuando estemos invitados eso está clarísimo y otra preguntita ¿os planteasteis donde el proceso o en el fase del proyecto jugar un poco con materiales interiores para captar inercia térmica y o para regular la posible sequedad humedad que da la madera jugar con acabados de barro en ciertas estancias o jugar con ciertos materiales para captar inercia en fachada sur por ejemplo esto tenemos a Oliver Steyl que era el asesor energético y es el que nos propuso ya los diferentes materiales para utilizar aislamientos grosores y el que iba haciendo los cálculos luego bueno esto lo llevaba más él el tema de los materiales no sé si quiere nosotros no utilizamos acabados de arcilla ni nada era todo revestimiento de formación interior la madera es muy seca es un material que no a nivel de de inercia mal y a nivel de regulación de humedad también fatal entonces si os llegasteis a plantear esto hacer un revestimiento algún acabado para controlar estos aspectos si bueno para contestar un poco a la pregunta en la fase de proyectos se analizó el tema de la inercia térmica del edificio construir con madera y paja o viento evidentemente es construir muy ligero a través de los cálculos y las simulaciones vimos que a pesar de tener un sistema ligero en las condiciones climáticas de Cossuspina podríamos mantener las condiciones de confort en verano compensando la falta de inercia con protección solar exterior y cuidando la superficie de las ventanas sobre todo a este y oeste y de la misma manera al sur buscando un equilibrio entre suficiente superficie de hueco para tener calefacción gratuita solar en invierno sin penalizar demasiado en verano haciendo diferentes simulaciones para poder decir bueno con confianza que era posible construir ligeramente en este clima y estamos muy interesados a ver este verano cómo estará Jordizia lo que comenta hasta ahora también es muy positivo si es un edificio ligero ahora si fuera si fuera si estuviéramos en Barcelona en la costa habrá sido importante analizar dónde colocar igual más inercia térmica sí o usar otras estrategias de este tipo pero para este clima ya vimos que no fue necesario y esperamos que esto se confirme este verano si no seguimos con la tercera ponencia muchas gracias Jordi y María otra vez para la ponencia vamos a seguir con Joaquim Ferrer de Ecospay la ponencia sería aislamientos vegetales características y ventajas Joaquim es arquitecto en activo director general grupo Kimana es socio fundador de Ecospay para la venta y asesoramiento en materiales para la bioconstrucción bueno mi presentación está en catalán porque hubo un error de de comunicación yo la hice entonces luego pregunté entonces ya luego no me dio tiempo de cambiarla pero bueno la presentación la haré en castellano yo cuando empecé a vender materiales o a representar varias marcas de aislamiento ellas todas ellas eran lo que llamábamos aislamientos ecológicos en esos momentos y me preguntaban tú que haces yo represento marcas de aislamiento esto debe ser caro o aislamiento ecológico yo creo que todos los aislamientos tienen ventajas y todos tienen inconvenientes tenemos puritanos tenemos fibras de vidrio tenemos lanas de roca tenemos corchos tenemos lanas de oveja tenemos fibras de madera tenemos de lusa yo me voy a centrar en dos en los que yo considero que son los que mejor aportaciones tienen ya no sólo por aquel factor ecológico que cuando hablamos de los materiales pues sí tienen el factor ecológico bajos en formaldehídos bajos en sustancias tóxicas elementos naturales poca transformación pero sobre todo el el hecho de que cualitativamente son mucho mejores o sea son materiales que nos aportan muchas cosas y sobre todo lo que pasa es que nosotros comparamos decimos son caros bueno comparamos uvas con peras y no tenemos en cuenta los factores cualitativos cuando digo uvas con peras es que comparamos volumen de aislamiento y no comparamos cantidad de aislamiento o el peso del aislamiento o lo que sea la densidad y bueno pues yo os voy a hablar ahora de uvas de peras y de los factores cualitativos de los aislamientos yo represento dos marcas voy a hablar de estas marcas y de sus características hay muchas fibras de madera hay muchas celulosas pero no todas son iguales yo voy a hablar de las mías y de ellas en genérico también claro la celulosa se me oye así la celulosa es un reciclado cogemos el papel de periódico lo titruamos en el caso de eso lo desfibrilan y obtenemos un aislamiento bajo coste energético y una fuente que es un desperdicio en el caso de la madera es otro proceso se desfibrila esta madera y esta madera procede del residuo de los aserradores cogen el tronco hacen las escuadrías y de aquello sobrante que tenemos de medio corteza medio fibra pues hacemos las fibras para poder comprender el panel de fibra de madera tenemos muchas os hablaba de las densidades hablamos de un poliuretano a ver hay muchos tipos un fabricante de midraca también tiene más pero lo comercial normalmente son los 15-16 kilos metro cúbico un poliuretano expandido hablamos de una lana de roca estaremos en los 25 hasta los 35 comerciales lo que normalmente encontraríamos en una maciña de construcción cuando hablamos de aislamientos vegetales digo vegetales porque la molécula es la misma es la molécula de la madera al final uno es un desperdicio o un residuo del aserrador el otro es un reciclado del papel pero al final la molécula es la madera y las características nos da esta molécula la de la madera vemos aquí la comparativa que os hago al principio es una celulosa tenemos una densidad de 35-60 kilos instalada y un precio de 30-50 euros metro cúbico pongo precios PVP y material un PavaTex o un PavaFlex que sería un material flexible de 55 kilos metro cúbico estaríamos hablando de unos 150 euros metro cúbico que nadie se asustéis metro cúbico PavaTex PavaTerm que sería un panel ya de 140 kilos metro cúbico estaríamos hablando de 260 euros metro cúbico y así vamos subiendo teníamos un panel PavaTex PavaBoard que sería para suelos y aguantaría 500 kilos de tracción tendríamos un isoler que sería un panel impermeable cosa que también sorprende como puede ser que un panel de madera sea impermeable pues lo es lleva una proporción muy pequeña un 4% de látex natural en la composición y eso lo da la impermeabilización y luego tenemos paneles incluso para hacer sates tanto interiores como exteriores podemos hacer un sate por el exterior y podemos hacer un sate por el interior con un panel con su lámina transpirable en minerales ya introducida y revocarlo pues con una cal o con un mortero de arcilla cualquier cosa la diferencia entre celulosa o mal dicho el papel de periódico y las fibras de madera bueno está un poco en la en la molécula o en la fibra que producen en el caso de isocel es una fibra larga es una fibra que se entrelazan entre ellas y hacen un efecto mecánico nosotros cuando introducimos las células en una en una cámara siempre será un material de relleno este material se entrelaza entre él forman una un efecto muelle y no nos cae esta celulosa además a más en el proceso de fabricación es un proceso en el que primero trituramos y luego desfibrilamos hacemos una fibra larga ahí le unimos las sales mayormente bórax y estas sales cubren la fibra y le dan una protección BS2 de cero al fuego cosa que también sorprende una celulosa o un papel resulta que le cuesta mucho quemar no es que no queme pero le cuesta mucho y las fibras de madera pues son unas fibras gruesas son fibras más más largas y que se unen mediante la lignina de la madera la lignina reacciona con el hidrógeno y hace un un ligante natural no tenemos aditivos en estos paneles es importante el proceso de fabricación ¿cómo se fabrican? ¿no? la celulosa cogemos un papel reciclado lo trituramos le impregnamos los las sales y lo centrifugamos cogemos un centrifugado y en todos estos trozos de papel se mezclan con las sales se pulverizan las sales y al mismo tiempo se desgarran y hacen estas fibras largas que hacen este efecto mecánico es importante decir que en nuestra celulosa a una densidad de 38 kilos metro cúbico no hay asentamiento siempre tiende a inflarse a expandirse entonces no tenemos con el paso del tiempo una bajada del aislamiento la celulosa es un material que es un único material y bueno esto es un formato de entrega sacos de 10 kilos estos sacos forman paletes de 40 sacos y un camión lleva 10.000 kilos con esto podemos hacer mucho aislamiento viene muy compactado y las máquinas de aplicación lo que hacen es descompactarlo y volverlo a compactar dentro de la cámara pero pasamos de 140 kilos compactado en el saco a estos 40 45, 50 en cámaras en cambio de la fibra de madera ya es un proceso mucho más complicado y más costoso energéticamente tenemos en la cadena pues empezamos con una desfibrilación de estas hacemos los chips que se llaman trituramos la madera se desfibrilan en los grandes molinos el proceso es húmedo eso significa que hay dos tipos de proceso el seco y el húmedo el húmedo significa que se le da vapor de agua a alta temperatura que es lo que hace reaccionar la lignina la resina de la madera y al mismo tiempo nos limpia la madera cuando lo hemos desfibrilado tenemos duramen tenemos muchos materiales dentro de la de la de esta masa y cuando lo compactamos pasa por unos rodillos y hace que este agua marche y se lleve parte de estos elementos alimentos que podía llevar la madera y queda un panel prácticamente inerte en el que solo quedan fibras lo digo pues una pregunta que viene después que pasa con los insectos con los con las hormigas pues es un material que es poco atractivo porque es fibra al final no lleva alimento y lleva mucho aire introducido dentro por ejemplo la carcoma no le interesa vivir ahí porque tiene aire no puede hacer galerías y nada se pasa por unos unos calesfactores que calientan el panel y ya luego se mecaniza y se le dan las formas que se queramos darle vienen los paneles siempre de unas medidas estas medidas se relacionan con el el sistema alemán de construcción en entramado ligero si tenemos un panel de facha de exterior tendrá una anchura que nos cogerá dos o tres montantes del entramado si es interior tendrá la medida de el del espacio interior restandole los dos montantes cada panel pues tendrá las medidas dependiendo de este sistema de modulación aquí se ve un poco los rodillos estas masas de fibra y este rodillo que lo comprime le da la densidad que buscamos al panel y otra cosa muy importante es que al tener una masa acuosa podemos mediante un sistema de vibración podemos orientar las fibras entonces si buscamos paneles que tengan necesiten mucha tracción tendremos fibras en sentido horizontal y si lo que necesitamos es compresión pues las fibras las orientaremos verticalmente esto mismo pasarán los paneles de fachadas las fachadas el problema que tienes que coger mucha temperatura pues los paneles los haremos en diferentes capas con diferentes orientaciones de fibras para que contrarresten las tensiones producidas por el calentamiento del sol y luego ya a nivel energético cosa que también es importante y en nuestro proyecto pues lo tendremos en cuenta o no lo tendremos en cuenta en función de las fuentes que queramos utilizar pues una celulosa podéis comparar lo que sería una fibra de vidrio un EPS un XPS un poliuretano los consumos energéticos que tienen y el que tendría una celulosa una celulosa es un proceso mecánico simplemente no hay temperatura no hay procesos que consuman mucha energía simplemente es triturar es desfibrilar y eso el consumo energético es bajo en el caso de la fibra de madera es diferente tenemos un proceso ya energéticamente más caro y comparable a una lana de roca lo solucionamos mediante una estación de biomasa en la propia fábrica esta estación de biomasa produce con el residuo y con madera una energía y esta energía pues hace que en la parte derecha veamos el gráfico en el que luego la energía verde pues sea mayoritariamente la utilizada en el proceso de fabricación bueno hablando ya de los de los factores cualitativos porque estos aislamientos son mejores que otros tenemos una protección al frío todos nos aíslan del frío en el caso de la celulosa tenemos lambdas de 0,038 en el caso de la madera vamos de 0,038 en los de menos densidad a unas lambdas de 0,046 o sea por ahí nos movemos estamos en unas densidades buenas y correctas luego tenemos el aislamiento al calor este es un factor que ya entra en comparación con otros aislamientos y el por qué esto nos lo da la molécula de la madera la celulosa en sí nos cuesta mucho aislar en verano y además gastamos mucha energía para enfriar lo que pasa es que el verano es corto o en la época de calor agobiante es corto y en cambio el invierno es más largo y nos damos más cuenta y gastamos más pero en cambio en verano necesitamos mucha más energía para enfriar o para el aire acondicionado eso nos hace pensar que tenemos que aislar esto lo demuestro después aquí tenemos un factor que se llama el retardo térmico o el calor específico el calor específico en la madera es muy alto son 2.100 kJ en comparación un poliestireno pues lo veis aquí son 1.400 o una lana mineral son 830 esto lo que nos da es un factor de retardo térmico es decir el material absorbe o el aislamiento absorbe este calor y tarda en propagarlo en el interior así me sé explicar tenemos unas el mejor aislamiento es el aire pero este aire retenido a nivel molecular si el material que lo envuelve es capaz de absorber parte del calor que está absorbiendo por el efecto del sol hará que este aire tarde más en calentarse y por lo tanto tarde más en colapsar y trasladar este calor al interior esto será un factor el calor específico además si el material tiene mucha densidad aquí viene porque los paneles de fibra madera costumban ser de densidades altas este factor lo incrementamos y entonces tenemos lo que vemos en la gráfica en color rojo la temperatura exterior y en color azul la temperatura interior tenemos dos ondas una en el exterior y una en el interior y a las 15 horas tenemos una temperatura exterior pues de 45 grados en la superficie de la pared en cambio en el interior estamos a 20-18 grados más o menos pero ese calor cuando ya empieza a entrar nos vamos a las 3 de la mañana y probablemente a esa hora la temperatura exterior ya sea más fría y ese calor vuelva a salir hacia el exterior entonces es el factor de la amplitud podemos decir que con estos aislamientos poco aire acondicionado utilizaremos y si lo juntamos pues con la ventilación mecánica con estas cosas que hablábamos antes pues tendremos una casa que prácticamente no necesitaremos sistemas de refrigeración luego tenemos gracias a esta densidad otro factor que es la absorción acústica para la absorción acústica tradicionalmente utilizamos la lana de roca y no el polistireno ¿por qué? porque las lanas de roca tienen más densidad que los polistirenos en el caso de la fibra nadera también las superamos es difícil encontrar una lana de roca de 140 kilos existir existe no es que diga que no hay pero cuesta encontrarla y es muy cara entonces aquí juntamos tres factores la densidad la masa y el aire son los tres factores que utilizamos cuando queremos hacer una solución acústica colocaremos los materiales de diferentes maneras pero lo que sí que tenemos son los materiales que nos ayudarán en el caso de forjados a un aislamiento de impacto en el caso de paredes a un aislamiento de absorción si ahí tenemos una fuente de ruido por ejemplo un avión en el exterior o el tren este ruido que entrará nos lo absorberá y lo mismo en caso contrario se utiliza ahora se está utilizando bastante para asunciones acústicas entre vecinos ponemos un panel de 55 kilos normalmente no hace falta ya las densidades muy altas y un fermacel pues con eso conseguimos un aislamiento acústico importante ya entre vecinos mucha edificación en la que no tenemos esta protección ¿qué más quería añadir en este tema? bueno la celulosa son 55 kilos pero también nos ayuda a un buen aislamiento porque estas densidades ayudan a que no haya absorber toda la amplitud de de ruidos vamos juntando lo que es el tema acústico con el calor en verano tenemos dos gráficas una es con lana de roca y otra es con fibra de madera en este caso un isorub y un pavater si estaríamos hablando de densidades de 140 kilos veis que el U-value estamos en 0,34 en el caso de la lana mineral y un retardo térmico de dos horas y un aislamiento acústico de 30 decibelios en el caso de la madera pasamos a un termal o sea a a ahí está ese elemento térmico de respecto al a la no ha salido el nombre ahora si al al desfase térmico perdón me he quedado en blanco de 7,9 horas casi 8 horas y un un aislamiento térmico hay un aislamiento acústico de 4,46 decibelios estamos muy por encima superamos muchísimo este este aislamiento luego viene el fuego otro factor que también da miedo en cuanto hablamos de aislamientos vegetales la madera la utilizamos para quemar y para calentarnos entonces que pasaría con un aislamiento de de madera bueno añadir antes de nada que las únicas estructuras que los certifican los bomberos como que podemos entrar después de un incendio y que son seguras premia investigación claro y evaluación de la sección resistente son las de madera y esto la primera fotografía pues ilustra unos pilares de madera que ha pasado un incendio pues todavía se mantienen una estructura de hierro o una estructura de hormigón colapsa y no sabemos que puede pasar aunque esté esté en pie no sabemos si podría romperse en cualquier caso en el caso de la madera tiene una una característica curiosa y es que se forma una una un 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 carbón en la en la en la superficie no deja pasar el oxígeno que es el que produce la llama y entonces se quema por contacto y vemos casas como por ejemplo puede ser la foto de la derecha que es una cámara rellena de celulosa en la que ha habido un incendio esto es una prueba de laboratorio o sea ha habido un chorro de fuego y va consumiendo poco a poco pero lo curioso es que el interior sigue intacta o como podéis ver en la foto de la izquierda abajo es la mano celulosa y una moneda y con un soplete ir calentando y la mano no se quema es la típica prueba que hacemos para demostrar la eficacia al fuego recordad que la celulosa en este caso isocel es BS2 de cero estamos en un grado anterior al ignífugo esta sería en un caso de una cubierta de madera también es curioso ver que en un incendio que puede estar a 900-950 grados durante 57 minutos tendríamos 3 centímetros en el que se habría consumido este panel recuerdo se crea un carboncillo que no deja pasar el aire y no hace llama entonces es por contacto que va quemando y luego lo que veis en el gráfico tenemos en el interior 100 grados de esa temperatura de 900 nos la ha reducido a 100 grados y en el exterior seguimos a temperatura ambiente o sea el fuego no transmite al otro lado ventajas que yo digo bueno será un material que sí que se quema pero nos retarda este incendio da tiempo que vengan los bomberos y además los gases no son tóxicos o sea también son ventajas y salvaremos la estructura si tenemos nuestra estructura protegida con estos paneles o con la celulosa si hemos llegado a tiempo que vengan los bomberos y nos apagan el incendio podremos restaurar estos aislamientos y tenemos la estructura en pie luego hay la transpiración y la estanqueidad dejan pasar el aire regulan este aire porque son capaces tienen capacidad hidrométrica absorben la humedad lo que hablábamos antes pero al mismo tiempo la expulsan en función del ambiente un ambiente muy cargado de humedad absorberá esta humedad un ambiente con poca humedad expulsará esta humedad que han cogido que han cogido hablamos de humedad no de agua o sea el agua es mala para esto lo que es la humedad es debido a también a a temas químicos de la molécula de celulosa la absorberá la expulsará la expulsará pero no perderá sus calidades o sea todas aquellas calidades de la ficha técnica seguirán siendo las mismas y con eso conseguimos un ambiente sano un ambiente transpirable estos factores que cuando hablamos de bioconstrucción son muy importantes son sostenibles son fuentes renovables ayudan a controlar las emisiones de CO2 y es un material ecológico entonces volvemos a lo que os decía al principio me comentan o me preguntaban si es ecológico es caro pero bueno es ecológico y además es mucho mejor y luego ya para acabar he hecho una explicación muy rápida podemos utilizar paneles las celulosas siempre serían un material de relleno tendríamos cámaras y rellenaríamos estas cámaras en el caso de Pavatex o de las paneles de fibra de madera los podríamos utilizar en un sinfín de situaciones podríamos hacer forjados podríamos utilizarlos para suelos para romper puentes acústicos en forjados para interior de 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 paredes ya sean acabadas con un una placa de yeso o ya sea para revocar directamente os comentaba tenemos incluso paneles con su lámina transpirable incorporada tenemos paneles para el exterior se pueden revocar paneles impermeables para poder hacer fachadas ventiladas después y en cubiertas pues también paneles impermeables para cubierta poner rastrelado y sus tejas o incluso en cámaras tenemos diferentes tipos de paneles diferentes densidades para poder utilizar o sea que con los paneles de madera realmente hay un sinfín de posibilidades y están tanto aptos o se pensaron en un inicio para lo que es la estructura de entramado ligero pero además lo podemos utilizar en nuestra construcción convencional al igual que utilizamos cualquier otro aislamiento son materiales que tienen un sinfín de sellos y de certificados destacar pues el Nature Plus por ejemplo en paneles flexibles disponemos del Nature Plus es un panel que por su baja densidad obliga a una serie de elementos ligantes aparte de la madera o el Sentinel House cuando hablamos de bioconstrucción es un certificado interesante ya que certifica edificios y productos sanos en esto Pavatex ha obtenido este certificado es el único en este caso por el hecho de utilizar la lignina en el proceso de ligado y nada muchas gracias y muchas gracias Joaquim hay preguntas para Joaquim para su ponencia pues no se igual yo una pregunta para un cliente o sea cuáles son vuestros clientes que que compran digamos un producto ecológico pero probablemente más caro que pues igual un producto menos ecológico tenéis un estudio de un perfil son administración pública son gente son extranjeros o que perfil viene para este tipo de productos tenemos tenemos un país difícil para este tipo de producto porque el precio es muy importante nos basamos en el precio y luego queremos saber cuáles son las calidades que tenemos en ese producto entonces eso ya limita mucho al cliente por ejemplo un organismo oficial como no sea que haya entrado a través de un arquitecto o de un organismo que le haya obligado a utilizar este producto pues difícilmente tenemos que este como cliente y yo me atrevo a decir que el cliente al final es el el cliente final el señor como Jordi que se quieren hacer una casa y han buscado por internet se han informado conocen las las propiedades de estos productos y oye pues para mi casa lo quiero pero administración pública por ejemplo no muy difícil el arquitecto cuesta porque el arquitecto al final tiene que luchar contra un cliente para convencerlo entonces si ese cliente no se lo pide pues no es mi trabajo el obligarlo a cambiar y ese este es el cliente luego a través de este cliente final que quiere este producto pues tenemos ya al constructor que es quien pues nos pondrá en contacto con nosotros y comprará estos materiales normalmente estamos más vinculados al sector de la madera del tramado ligero que no el de la obra tradicional el de la obra tradicional es seguro porque el cliente lo quiere bueno porque sería bien igual yo sé en otros países hay ayuntamientos si el estado digamos de este LIDAE pues se supone que no va a hacer una iniciativa para fomentar este tipo de materiales pues la las comunidades autónomas probablemente tampoco pues igual a nivel local ayuntamientos deberían igual fomentar esto un poco más imponiendo un código digamos de introducir materiales más más sostenibles que yo lo sé por ejemplo en Nürnberg en Alemania se exige como quieren ir a otra velocidad respecto a la comunidad a la región o la o el estado pues la ciudad misma establece un un decreto para para imponer pues un porcentaje de materiales de este tipo para guarderías para escuelas para obras públicas para introducir un poco este tema de biohabitabilidad en la construcción pública yo bueno como yo soy de aquí y no y todo esto lo conocí viajando y bueno yendo fuera o al extranjero sobre todo países germánicos pues al final he visto lo que somos nosotros y lo que son ellos ¿no? estos otros países yo digo hablo de países germánicos me refiero a Alemania Suiza Austria parte de Francia al norte hace muchos años que tiene asumido que el aislamiento es importante aquí todavía me viene quien me dice que va a poner mucho aislamiento va a poner ocho centímetros y lo normal es que me digan que van a poner ocho o doce quizá y lo normal es que pongan pues los seis los ocho que define el código técnico y te digan que es que están poniendo mucho aislamiento y que es demasiado esto es lo mínimo que nos marca la normativa no es lo que debemos poner o lo máximo o lo recomendable sino es el mínimo eso lo tenemos que tener muy claro luego hay otro factor ellos hace muchos años que lo tienen asumido ahora ¿qué es lo que están asumiendo? el factor bio e incluso otro tema de aislamiento que ahora está empezando a ser muy fuerte es el acústico es algo que nosotros estamos años luz el acústico no sabemos ni lo que es en cambio pues estos países ya han asumido que el aislamiento es importante luego ellos decidirán si un aislamiento tiene que ser de un tipo o de otro pero ahora los que les preocupa es el acústico por eso también este tipo de ahora hablamos de la celulosa o del panel de fibra de madera tiene mucho encaje porque son paneles que aislan muy bien acústicamente no son utilizados en soluciones más para proyectos de actividad porque luego tenemos un problema al incendio entonces buscamos productos que sean ninifuos como puede ser la roca básicamente y luego hay otro dato que yo creo que es interesante porque muchas veces ves todo esto y dices bueno estos son productos de hippies pongamos un poco así lo que puedes oír por ahí pero en el caso de Isocel tenemos unas fábricas son los que más tecnológicamente están más avanzados pero cada una fábrica de Isocel la implantación va alrededor de dos millones de euros o más y tiene seis fábricas repartidas en toda Europa porque aquí tenemos un coste de transporte en el que transportamos aire un aislamiento que transporta aire entonces tienen que estar cerca de los núcleos en nuestro caso compramos en Besier en Montpellier tres horas de aquí otro en el caso del panel de fibra de madera todavía más y hay varias marcas no solo está Pabatex Pabatex acaba de acabar la tercera fábrica esta fábrica le ha costado 22 millones de euros para fabricar para poder invertir 22 millones de euros hay que vender muchos paneles o sea que es una realidad se venden muchísimos no es una cosa extraña utilizar panel de fibra de madera desgraciadamente en nuestro país no está arraigado y es una cosa que nos cuesta sí hola quisiera preguntarte has dicho que este material no es atractivo para los xilófagos para termitas carcomas has hablado de carcomas pero de termitas y algún otro animal que suele comer madera o podías explicarte un poco más podías entrar un poco más antiguamente los navegantes comían cuero porque se quedaban sin comida y masticaban el cuero al final un ser vivo comerá lo que tenga tenemos casos no muy lejos en Aleya por ejemplo se hizo en la época de construcción se hicieron muchas urbanizaciones y acabaron con las pinedas que habían bueno es que no sé Aleya lo conocéis todo aquí al lado en Maresma al poco tiempo empezaron a tener problemas de termitas ¿qué pasaba? que en esos bosques habían termitas se acabaron con su fuente de alimentación y tuvieron que ir a buscar células en el fondo y entonces se comían el pladur el pladur es un panel que si hablamos de bioconstrucción para el pladur el panel de fibra y eso genérico pues lleva forma aldeídos entonces decimos que es tóxico y que pues bueno se comían ese papel mezclado en colas en el caso ahora hablo de las fibras de madera en general no hay un estudio no se puede hacer un estudio lo que os puedo decir es que en 50 años de existencia de la casa Papatex nunca ha habido un caso de ataque de xilófagos en general para que haya un ataque tendría que estar totalmente húmedo mucho tiempo como pasaba en las vigas en la xanpla que se pudrían las vigas en las zonas de cocina o en las zonas de baños eso es lo que es cuando podemos tener un ataque pero para eso tenemos que construir correctamente y cuidar el material no sé si te respondo pero es que es una respuesta muy difícil es que es un tema difícil porque claro la humedad hace hongos y las termitas tienen su trayectoria que es distinta entonces quisiera preguntar ¿te habéis trabajado en zonas en que haya presión de termitas y ahora con el cambio climático que están subiendo también en las temperaturas y están estas posibles amenazas pueden subir de intensidad ¿cómo lo tenéis? ¿cuál es la línea roja de zona geográfica para actuar o no actuar con estos materiales? mira nosotros aquí tenemos termitas hay termitas hablaba Leia vivo en Barcelona tengo termitas en mi casa hay un nido de termitas y bueno estamos tratando hay madera y bueno tampoco pasa nada al final la termita lo primero que va a buscar es su fuente normal y natural lo que conoce va a buscar aquellos alimentos que conoce aquellos alimentos que son apetitosos para ella será en un caso de no encontrar otro alimento que irá a buscar otro tipo de celulosas entonces aquí estamos suministrando se está colocando y no está habiendo problemas no ha habido ninguno en Francia también hay termitas y hace muchos más años que se instalan paneles y luego un caso en el que es por las características si hablamos de Emiratos Árabes en Dubái allí se ha llegado a exportar también paneles y se han hecho pruebas porque allí las termitas sí que comen lo que encuentran porque es desierto y bueno se han dejado paneles enterrados en superficie no ha pasado nada esas son las pruebas que se pueden hacer no hay un ensayo técnico en el que se pueda comprobar la efectividad de las termitas porque es vamos no existe no hay un ensayo normalizado si ponemos una vitrina con panel de fibra de madera y termitas pues las termitas se lo comerán si ponemos ese panel de fibra de madera con otro alimento o una madera viva entonces se comerán la madera viva es muy difícil hacer esta prueba sabes por qué te lo pregunto porque claro las termitas es difícil detectarlas porque trabajan por el interior porque tienen fotofobia y si han de cruzar una pared entonces las ves porque hacen el conducto y se delatan pero si está en un aislamiento térmico a lo mejor están actuando durante años y no puedes apreciarlo no hacen ruido no están a la vista entonces quizá deberíais hacer algún tipo de ensayo para ofrecer alguna garantía con algún sello a ver hay formas de protección de las termitas no es que no se pueda o sea tenemos el efectuar un muro a un metro enterrado a un muro de hormigón enterrado un metro con eso ya no pasa las termitas con las termitas se mueven en superficie a estos entre el nivel de suelo a unos 60 centímetros bajo suelo más allá no bajan entonces esto es una forma comprobada que cuando tenemos que hacer una protección se hace mucho en Francia esto se hacen muros alrededor de la casa y así ya no entran otra forma como hablamos de materiales vegetales es conveniente que también hablemos de láminas y de estanqueidad y de un buen sellado de estos aislamientos entonces cuando sellamos ya también es muy difícil que esta termita penetre ya tendría que comerse esta lámina primero para poder entrar y la lámina no lleva celulosa son polipropilenos son polietilenos son otros materiales entonces ya pasamos también por una buena ejecución de obra si te estás explicando pero yo diría que para nosotros para ayudarnos a los arquitectos a volver a implantar elementos naturales que han sido desechados porque figuraba que las bondades de los otros elementos cementosos pues protegían de estos xelófagos o de otro tipo de insectos para volverlos a reincorporar hay que generar confianza y para esto hay que acompañarlo de algunos estudios que den garantías de que reincorporas un elemento natural pero sin superando este tipo de problema que antes era atávico es que esta es una discusión que tenemos mucho en fábrica pues tanto los los franceses del sur digamos nosotros o italianos incluso porque bueno esto es una pregunta recurrente y más al inicio ahora ya hay más cultura entonces al final nos basamos en la experiencia son 50 años o más instalando estos paneles y sin problemas entonces dices ¿por qué va a haber un problema ahora? si tenemos muchos años incluso años que se construía peor y no había estos problemas entonces es que ya te digo no hay un ensayo normalizado para un proceso de fabricación un producto con CE si no es un ensayo normalizado no es un ensayo entonces llegamos a la otra parte ¿no? a este arquitecto ingeniero que le presentamos este ensayo y le preguntaba bueno pero esto esto no es un CE no es un DIT no es un ETOA no me sirve ¿y el CE lo tenéis? sí, sí, claro lo que os hablaba bueno no sé si aquí está puesto sí, está abajo tienen ETA el ETA en nivel europeo o el DITE CE y luego tenemos todos los sellos incluso pues el Naturhaus hola buenas tardes mira soy Diana Moller de la empresa Isober arquitecto lo digo porque soy de las lanas y me siento directamente aludida por ejemplo de acústica sí has comparado un cerramiento con una lana de roca de 140 kilos supongo que en elementos verticales era una cubierta era una cubierta bueno siempre cuando se hace aislamiento acústico nunca se usan lanas de 140 kilos se usan lanas de bajas densidades yo he hablado de mi panel panel de 140 ahora vemos la diapositiva y la lana de roca también era de alta densidad lo digo porque en acústica se generan sistemas masa muelle masa donde el elemento absorbente tiene que tener elasticidad recuerda que cuando he comentado la acústica he hablado de que los paneles de baja densidad son los que cogen todo el espectro sobre todo las celulosas se comportan muy bien acústicamente son 50 kilos 55 si vas a la gráfica ya verás lo digo porque ahí había un poco de confusión es antes ahí yo desde aquí no lo he leído la de antes la que tenías los dos horizontes ahí tú has hecho una comparación muy rápida has dicho la lana de coedencia test de 140 no lo pone no has dicho algo pero lo has dicho 140 no la mía pavaterm esto sería en el caso de abajo le decíamos un pavaterm que es un panel de nuestra gama que se utiliza para relleno de cámaras ahí solamente se tendría que estudiar realmente lo que es el coeficiente de absorción alfa sabine y los dos tendrán un coeficiente de absorción semejante lo digo para aclarar conceptos a los que pero es en que caso en el caso en que tengamos una densidad en el caso de aislamiento acústico cuando tú haces aislamiento acústico me estás comparando dices cuando comparas si comparamos las mismas densidades o elementos diferentes es que la densidad no afecta es que la densidad en aislamiento acústico cuando el elemento del medio es el absorbente el elástico te equivocas perdona te equivocas bueno podríamos seguir discutiendo fuera con todos los manuales si yo propongo que seguimos discutiendo fuera para este tema otra cosa es el retardo térmico del calor específico que has comentado si en la madera bueno en los aislamientos de madera ese retardo térmico cuando el gradiente de temperatura es alto si es importante pero en un clima mediterráneo y también depende del acabado interior del edificio porque si ese lo transmite bien pero si no lo bueno pero yo creo que nos tenemos que basar en temas empíricos o en temas técnicos o físicos yo creo que físicos si tenemos un calor específico mucho más alto este valor será mucho más será mucho más alto pero depende también del acabado interior y de las temperaturas que tengas y del contraste térmico hay muchos más factores a ver claro hay muchos efectos si ponemos el aire de concierto si hablamos de retardo térmico en Polonia o en sitios así sí que es un valor que pesa mucho pero en un clima mediterráneo no pesa tanto creo que sí vamos hay mucha gente aquí que ha hecho casas de madera con aislamientos vegetales y sabe el efecto del calor o del aislamiento al calor y es madera y es aislamiento y luego tercer punto ya me acabo pero bueno insisto en este caso porque parece que me lo inventé o sea tenemos estoy basando en temas físicos en temas físicos en los que hablamos de un material que tiene un calor específico muy alto comparado con en vuestro caso la fibra de vidrio bueno también fabricáis lana de roca creo vosotros ¿no? lana de roca lana de vidrio sí bueno pues estamos hablando de calores específicos mucho más bajos densidades normalmente aplicadas mucho más bajas y en las que el calor específico es muchísimo más bajo si ese material no tiene esta capacidad de absorber este calor no puede proteger ese calor luego entramos en que si la brisa del mar nos refresca pero vamos creo que en Barcelona por ejemplo las cubiertas cogen temperaturas muy altas por lo tanto necesitamos este calor específico para absorber ese calor pero esto es física no entro yo ahora aquí a discutir sí que tengo un fallo en esta diapositiva que no pongo la densidad de la lana de roca es verdad es un ensayo es un ensayo tendré que buscarlo y sí que esto lo envío no hay problema pero en el caso del calor específico sí que estamos hablando de algo que vamos es lo que es bueno yo diría que Diana quizás decimos que cada aislamiento tiene sus ventajas y desventajas para satisfacer a todos seguramente los vuestros tienen ventajas otros ventajas y los de Pavatex otros desventajas o ventajas yo os doy las gracias por la paciencia y el interés de habernos acompañado estas más de dos horas espero que ha sido muy interesante que hemos aprendido algo de biología de 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 termitas y demás cosas y no sé si hay un poco de cava esta vez o no hay nada de vale pues entonces os deseo una feliz noche y nos veremos la próxima jornada técnica muchas gracias aplausos 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 aplausos